suscríbete a la panterita muy buena pero con una derrota de Cerro Porteño y lo de Libertad que ganó en Belo Horizonte que tritura a todos los rivales aquí y perdió con uno de los mejores equipos de Alianza Lima en los últimos años, hay que decir pero que no ganaba hace 30 partidos y fue noticia internacional en todos lados lo de Alianza y a quien le ganó a Libertad entre otra cosa tenemos también la explicación al estilo APF del bar de Cerro Porteño demasiado largo, parece que se le busca mucho a la vuelta 6 minutos 6 minutos hay diferentes lecturas porque es una narración que contamos de la gente de la Comebol del bar de Cerro Porteño pero le da la diestra a Rapalini al final pero también explica diferentes matices dice que bueno siempre queda criterio del árbitro ¿con qué arrancamos? arrancamos con eso arrancamos, arranquemos mucha gente debe querer escuchar a ver si tenemos la posibilidad de escuchar justamente ya con el audio el guardameta logra tapar el balón y este rebota para quedarle a un delantero quien nuevamente patea el arco y convierte el gol el bar en su chequeo protocolar observa que existe otro atacante de verde que estando en posición de fuera de juego está cerca del portero al momento de convertirse el tanto el bar luego de descartar que el balón tocase al jugador en posición de fuera de juego invita al árbitro a una revisión en campo pues se trata de una jugada de interpretación donde se recomienda a los árbitros que sean ellos quienes lleven a cabo la revisión final en campo para poder tomar la decisión final en este tipo de acciones se recuerda que según la regla de juego y el protocolo VAR la función del árbitro asistente de video es solo asistir e informar al árbitro en situaciones de incidente revisable el árbitro al observar las imágenes en el monitor ve que el atacante de verde que está en posición de fuera de juego no interfiera al portero en el momento de convertirse al gol pues no impacta su capacidad de movimiento ni impide que éste realice los movimientos naturales para un tiro a gran velocidad además el árbitro observa que la línea de división del portero no se ve afectada por la posición del jugador quien también evita disputar el balón la consideración de cercanía en sí misma no es suficiente para poder tomar una decisión de sancionar esta infracción cabe señalar que según las directrices de la regla de juego regla 11 el fuera de juego se deben cumplir una serie de consideraciones para poder sancionar infracción por fuera de juego y finalmente el árbitro luego de ver las imágenes y analizar la jugada decide mantener la decisión de campo gol a continuación los audios y videos del bar coincidió bien hablado normal a ver por si le entro afuera gol el número 15 14 está adelantado el tiro libre 14 adelantado no interfiere bueno si te cospie te cospie 14 adelantado no interfiere dale primero si es una interferencia la voy a evaluar yo dale lo escuchaste Mauro si dame un cuadro adelante un cuadro adelante ahí dame la gol line dale no bien posible interferencia del 14 dice en el campo atrás dice pequeño detalle nada más eso me dijo pequeño detalle adelante no la veo aquí la pelota no logro ver para mi no entra la mini vamos cuando patea el 15 la mini vamos adelante atrás eso atrás atrás él atrás vamos no entra no entra vamos adelante ahora necesito preciso ver cuando parte del 15 cuando parte del 15 arremata gol necesito ver la 2 o la 3 la 2 o la 3 la 2 o la 3 adelante 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 a ver la mini fernando estamos evaluando la del 14 quiero ver la mini la mini estamos evaluando la del 14 tranquilo al principio no entro quiero ver que no toque a ver vamos están evaluando una interferencia de un jugador que no participa hay una posición pero creemos que no participa la hay un jugador ahí pasa muy cerca de la rodilla la 3 la 3 la 3 no le toca y la están chequeando no toca en campo ahora está ahora ah Gustavo atrás Juan Pablo lo vio perdón no interfiero si la tengo que ir a evaluar yo voy a evaluarlo sin problema a ver fíjate cuando parte si le está parado al guardarquero no Fepo si Mauro abrimme el plano 1 cámara 1 está muy encima dame un segundo más dale atrás ¿querés que la vaya a dar? es cuando parte vamos podríamos coincidir querés venir a verla es muy difícil porque está muy encima pero para mí pero para mí ¿para qué? para mí siempre siempre es tu interpretación pero siempre está del lado derecho de la pelota si a ver ¿quién es el que interfiere? el 14 el 14 que está saltando dame perfecto no, no, no para mí una cosa pequeñas diferencias es una grande diferencia dame el punto de contacto siempre está del lado de afuera dame una amplia dame una amplia dame una amplia dame una amplia te voy a dar la 1 dame una amplia la posición la tengo esto me sirve dame la dame la dame la la velocidad normal velocidad normal velocidad normal la 16 ahora dame la desde el inicio la 16 la 16 la 16 opuesta opuesta puede servir dame la velocidad normal por favor desde el inicio quiero la master velocidad normal esta me encanta Mauro esta me encanta esta me encanta vamos dámela adelante 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 velocidad normal velocidad normal velocidad normal ahora dame la dame la bien bien la primera jugada cuando participa el 14 está habilitado y en la segunda está adelantado queda adelantado queda avanzado perfecto perfecto lárgamela lárgamela ahí está habilitado ataja al arquero patea el defensor bueno ahí está qué les parece yo creo que al final yo creo que revisaron porque si no revisaban se iba a generar un escándalo pero ya había una clara predisposición de validar el gol o sea lo mismo de lo del martes al ser una jugada interpretativa vos podés tener gente que no esté de acuerdo y no es un descalado reglamentario pero lo que yo escucho y veo en esta interacción inclusive me parece una joyita cuando dice me encanta me encanta cuando le dan una toma bien grande hasta del morumbí es que viste cuando uno dice no si el VAR le llama es porque el VAR cree que amerita que se discuta porque tiene una contraposición acá el VAR me parece que se percatan que en sí no le decían nada iba a ser muy evidente o alevoso pero en esa interacción te percatas que no hay una contraparte es como que y el árbitro en caña también si quieres yo me voy yo me voy a ir a prácticamente yo me voy a validar no tengan miedo muchachos me dicen porque no es venía a fijarte que acá me parece que interfiere no para mí fue esto como que los dos van de la misma hacia el mismo sector totalmente de acuerdo es como que voy a venir pero para mí siempre está la derecha mutuamente claro ellos dicen que lo primero que revisaron es si pegó en Arthur la pelota si rozó hay una cámara la cámara que está bien cerca le da la razón que no no es que tiene mucha interferencia porque es diferente o se interpreta a partir de las cámaras ¿verdad? la cámara está alrededor del piso pero después de las otras cámaras vos ves para mí esto si era al revés se cobraba y voy a decir si era al revés ahí está mira esta por ejemplo esta parece una gran interferencia la que está hay una que está al piso atrás que se nota bien que el jugador no siquiera llega a la línea del palo en el momento ¿verdad? pero para ser clara y concisión vimos tanto fútbol vimos tanto fútbol y si esto era al revés se cobraba así como no tenía razón de ser la larga revisión en el gol de cerro así como lo han ayudado en su momento a River con muchos penales y tantas historias también así le da la manito a los equipos brasileños que son así dos goles claro anulados increíble porque es Palmeiras y es un coloso de América yo creo que acá lo que uno se percata es la predisposición y la vez pasada Fabio decía ¿no? pero yo voy nomás a si van a estar de acuerdo porque parece un acting porque o si no porque aquella vez en la jugada del martes de Olimpio Patronato no hubo esa revisión ¿por qué? porque uno supone que de los dos lados estuvieron de acuerdo esta parte es como que las dos partes están de acuerdo pero esta es una jugada mucho más cercana y aunque suene paradójico para mí lo que entre comillas genera la interferencia es el salto de de Arthur porque si si vos frisá el momento del golpe de Gustavo Gómez donde está Arthur y donde está Jan vos le puedes dar la derecha al del bar cuando dice para mí siempre está del lado derecho de la pelota entiéndase que no está en la trayectoria directa pero acá estábamos inclusive en la preproducción charlando con Ariel Arthur hace un salto más hacia adentro para adentro sí por eso mínimamente fue una maniobra de distracción que también puede ser interferencia porque una maniobra de distracción te puede distrager eso justamente y él se mueve se mueve de una maniobra de distracción exacto él está muy muy cerca si me decís no le rosa pero está ahí la pelota le va soplando prácticamente utilizaron en la grabación del señor que hace la locución cuatro ítems que que pueden convencer si vos no ves hay una parte donde pueden convencer si vos no ves también aclara que el bar está pero el que siempre tiene la razón o el que siempre va a decidir el árbitro acá me hace acordar alguien que escribe de afuera parece 1727 el gol que le anularon a estudiantes de la plata el año pasado contra paranaense era gol de clasificación no era el lolo si si algo así aquel lo argentino y estuvo muy mal anulado reclamaron y dijeron esta es la misma así más o menos pero ah recordaron si con la de bueno acá no hace acordar el señor del exterior que lo describe claro pero yo voy nomás cuando voy a hablar del tema de la locución o la voz papal que acá decimos fíjate que dice la cercanía no o sea pero fíjate que una de la uno de los ítems de la interferencia de la cercanía a tal punto que lo primero que revisan o sea porque fue tan larga la revisión acá primero quieren revisar si es que entró o no la pelota de Arthur que fue bastante claro o sea ni siquiera traspasa una porción del balón pero se percataron que allí destinaron un tiempo importante para ver si si entró o no entró la pelota y después quieren revisar si porque alguna gente decía no pero fíjate si rozó no 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 rozó pero por las tomas que tenían si tenés que estar primero chequeando si llegó a rozar el balón te habla de una cercanía interesante ¿verdad? o sea no es la típica esa como decíamos el tipo la colgó en un ángulo y está un tipo a cinco metros entonces y después yo o sea era un poco de ese salto que hace Arthur hacia adentro o sea es un salto natural de justamente querer escaparle a la trayectoria del balón porque él sabe que está en posición adelantada repito al ser una jugada interpretativa del otro lado porque el miércoles uno decía el tema de no los Contreras o lo que no o sea al ser de interpretación ambos lados tienen su argumento entonces yo coloco estos para decir debió ser anulado ahora sabemos que en el en el fútbol y por eso con este sentimiento de contra Brasil es complicado y vos sabés que cuando vas ya tenés que hacer un partido a veces uno dice hasta más que perfecto porque si vas con la mínima esa mínima se te puede derrumbar pero yo viendo esto y escuchando esta es la jugada que te recordaba en Federico esta es la de estudiantes a ver la de Morel que está ahí mira 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 que barro la clasificación porque me acuerdo faltaba poco y para nadie se lo ganan sobre la hora anularon este gol si esta anularon ves y acabo de decir hasta está más lejos no de la pelota sino del arquero se entiende lo que digo ¿verdad? pero por eso si anularon esta por el tema la interferencia la de ayer donde hay inclusive un salto pero por eso o sea ahí es donde uno va al tema de no el famoso contra quiénes en dónde y ayer repito yo pensé que en el bar le iban a decir capaz este lado estaba un espacio muy grande el arco por dentro y el del otro lado fue a la izquierda hacia el palo izquierdo ¿verdad? no, no pero viste que también porque yo si soy de la idea del problema cuando uno dice no pero igual no iba a llegar pero acá estamos hablando aquel estudiante de Moreles abiertamente yo no participo y acá fíjate el salto que da Artur es un salto hacia adentro pero después seguramente vamos a hablar de los matices del fútbol de que otra vez Cerro cayó en ese periodo que marcábamos del plano local pero pero si tuvo una repercusión importante por lo que significaba el momento del partido y que después de ese gol ya Cerro tuvo que aguantar hasta que viene el segundo tanto y después ya otra vez volvió a retomar las riendas del encuentro está claro para mí está claro que este gol no se anuló por la camiseta y el escenario donde se jugó el partido es decir Brasil equipo poderoso y es lo que dice Federico también a mí me parece que si fuera al revés otra camiseta Alianza Lima Patronato sí se iba a anular el gol pero definitivamente estamos hablando de una jugada que tiene sus peros pero la interferencia para mí aparece aparece por más que uno diga bueno es una jugada donde el arquero igual no iba a llegar iba a ver la trayectoria de la pelota todo pero igual si hablan de interferencia esta es una interferencia sobre todo vamos a decir reacción espontánea y rápida de Arthur por querer salir de esa zona para que pueda patear al compañero pero él se mete en la jugada él quiere entrar por más que el gesto sea de no querer participar él entra en la jugada entra al escenario del juego tú sabes que él pierde noción de la ubicación seguramente él en realidad queda para protestar de que su remate fue gol y cuando se percata que Gustavo llega a la pelota ganándole a Brock ahí quiere saltar pero viste que ya se había dado vuelta él estaba mirando hacia el otro lado no hacia el arco por eso salta hacia adentro pero por lo menos acá en la acá en la mesa hay una animidad como también tuvimos una animidad del martes pasado con aquella jugada pero si por lo menos esta jugada si le llamaban al árbitro igual daba gol de olimpia iba a estar también bien por protocolo por protocolo pero fíjate por eso te decía Fabio a mí lo que me llamó la atención luego de que se divulgara el audio de anoche es la postura del VAR entonces yo digo espera si los dos están de acuerdo para qué revisan y ahí es donde digo si no hubieran lo revisado iban a decir espera che muy alegro el famoso viste cuando también como muletilla se dice por lo menos tenés que ir a ver verdad cuando se dice y yo creo que eso fue lo que hicieron porque uno dirá y bueno en el defensor es porque no hubo esa interacción en el on field review y uno decía tanto el árbitro en cancha como el del VAR estuvieron de acuerdo que el error del hombre de patronato es un producto a ver aislado y no hay interferencia de la posición adelantada de Paiva entonces se marca y acá era pero esa parte cuando el árbitro de cancha dice si quieres yo me voy tranquilo es como que le quiere salir de garante no tranquilo y Mauro Vigliano le dice cuando ya está viniendo Rapalini le dice mira vos vas a decidir pero yo te quiero mostrar y ahí es donde vos dices lo de la derecha que está un poco más a la derecha a la derecha pero siempre es como que dijo yo no o sea vas a decidir vos pero yo te quiero mostrar y fue así siempre con esa tendencia pero yo creo que cumplieron con el protocolo nada más que eso está clarita la posición acá de la mesa ayer le teníamos la misma en la transmisión con Bruno también Cerro Porteño jugó 15 minutos de ensueño la prensa brasileña dice los peores minutos de Palmeiras hace mucho tiempo porque una cosa tiene que ver con la otra se mira de la óptica del equipo que te interesa ¿verdad? estamos viendo y lamentablemente en la foto de los goles está Brock las dos le ganan él salta el que mal salta Brock porque ayer retrasó muchas pero frontales pero no sáltalo ahí no no queda medio de espalda está el segundo gol entra ya en la galería usted hablando esta es una vivencia de Gustavo Gómez pero terrible porque él mete adentro una pelota que era imposible y con la cabeza no iba a poder claro fíjate si era con la cabeza iba a ir mucho más larga como la mete con el hombro ahí está estamos viendo la gente le digo de la radio estamos viendo la TV pero ¿qué quiere hacer? yo no sé no sé mira tenés al mejor cabezado de Palmeiras que no se puede perder de verdad y no estamos haciendo juicios sobre Brock pero está en los dos goles es muy mala su su reacción como central y su primer tiempo fue malo porque en el segundo tiempo sí él en el segundo tiempo saca muchas pelotas sí porque él era el que iba a romper con el flaco López o después cuando entró el autor del segundo gol porque el que quedaba como libre o rápido era Pide Amota en el segundo tiempo pero yo a ver en el primer gol claro que Artur aparece solo porque no era marca del brasileño o sea Brock era el asignado para Gustavo Gómez por eso claro ahí vos entonces que te aparezca uno que no es tuyo dentro de todo se entiende a los sumos le puedes reclamar que en ese forcejeo Gustavo le impide que él pueda rechazar y ni hablar del rebote cuando tenía posición el brasileño ahora en esa segunda jugada él hace un movimiento que vos haces cuando sabes que no hay nadie detrás tuyo hasta o sea y su marca es el que está atrás y él como que no sé queda regalado para mí yo veo que él pues él entiende que hay alguien atrás lo que me parece que él tiene miedo de impactar con el hombre parece pero en serio te estoy diciendo no parece lógico para un defensor que queda como un boxeador que recibe un derechazo en la mandíbula fíjate bien cuando puedas la imagen detrás del arco como queda su rostro él pierde noción de la donde está la pelota donde claro porque le sobrepasa la pelota y él como que hace el gesto ¿a quién se le va Artur? ¿quién es el que está solo ahí con la camiseta blanca? ¿es Aquino? ¿le parece a Piridamota? no no Piridamota estaba mucho mal en el área chica hay uno que está en el área grande que Artur pica desde ahí se pierde del grupo claro claro es Aquino se fuga sí 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 y después también y hay una sorpresa ya que ya que estamos buscando Federico mucha gente dice la falta de Chamu esa falta también de infantil yo quiero llegar ahí porque yo si hay un jugador ayer al cual lo he visto con cero compromiso fue a Zamudio y eso la manera por eso me parece me parece veníamos hablando de algo Ariel a la banda a Zamudio que el tipo entraba comprometido marcaba jugaba corrida pero ayer no quiso ni trabar a mí me parece correcto el cambio en la idea porque realmente por ese lado ya estaba siendo superado Cerro y era frágil la mitad de la cancha el problema era el ejecutante ejecutó muy mal ayer la idea que quiso plasmar en materia de neutralizar al rival en materia de salir rápido por los costados ahí está ¿Lobro? ¿Broc? hay un ahí está 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 hay un miedo para mí hay un miedo de algo no sé ¿cómo vas a girar así cuando sabes que está tu marcador? ese no es movimiento defensor claro no 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 aparte del pase con el brazo además fíjate Federico si Gustavo con toda la viveza porque como como marcaba y ayer también decíamos la transmisión si él quiere cabecear no puede dar ese pase no 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 voy a ir mucha más larga la pelota vos sabes que si él hubiera hombreado para decirlo de alguna forma hacia Broc era penal porque yo hasta después dije ¿él acaso quiso guardar los brazos? no él se protege con los brazos hacia adelante o sea es un movimiento la verdad que es muy raro fíjese como hay veces que lo que uno no quiere hacer colabora con el gol ¿verdad? porque Gustavo con ese pase con el hombro le deja el gol servido y acá está lo de Churín Churín al pifiar la pelota el arquero esperaba un remate a quemarropa y la deja suelta la pelota porque no no podía creer cómo pifió ¿verdad? y ahí le queda bien para Bobadilla primer tiempo de cerro Bobadilla muy bien Morales estuvo realmente muy bien un momento donde estuvo muy bien Churín es muy importante para el equipo en todo sentido hasta rechazando la pelota el gol le ayudó muchísimo hasta rechazando en el juego de aero Fabio y a Bobadilla le ayudó mucho el gol y cómo se fortaleció tuvo personalidad Piri Damota estaba jugando cada vez mejor hasta que llegó el gol del empate no digo que a partir de ahí bajó pero estaba jugando ahí un par de cierres como liberos que son muy buenos pegó también cuando hay que pegar pegó exactamente y el mejor es Vades Vades también un gran primer tiempo más allá que a Jan porque a ver el punto débil de Jan es la salida yo creo que el hincha de cerro también ya se habrá acostumbrado que hay centros que él prefiere quedarse o solamente sale cuando pueda el puñetazo en el segundo gol ahí fíjate que también pero él está moviendo detrás detrás nuestro claro entonces pero sí ahí viene la pelota y no y sí pero a veces él tiene eso sabes que me me hizo recordar ese movimiento en la cancha del 3 contra el general caballero uno de estos goles agónicos o sea él a veces tiene esos pero aquella vuelta ahora que le encabeciaron tres jugadores claro con la general caballero claro pero de forma integral también fue uno de los puntos altos de un cerro que ya yendo al análisis o sea Saba volvió a cumplir porque todo lo que acá hablamos de en el debate si jugar con dos puntas jugar con los dos extremos quienes no estuvieron porque a ver Samudio que entró muy mal entra por alguien tampoco que se conectó como era Pachi aquí no tampoco estuvo estuvo fino no entonces pero desde la postura o sea como Baez subía y yo creo que esa crónica que él marcaba de la reacción brasileña no nos salió nada porque después del gol esa corrida cuando gana la banda Baez y le queda churín el rebote o la última jugada el primer tiempo cuando se juega rápido el córner y el cabezazo de Beto o sea cerró hasta tubo para irse con una ventaja mayor y lo que siempre fueron Baez Churín Morales y Boailla Boailla claro acá sacó a los tres a Carrascal a Quino y Pachi que no estuvieron prácticamente en el partido hasta Jan hasta Jan no tuvo trabajo en el primer tiempo Jan tiene una donde López le gana a Brock que no se anima a salirle entonces se queda y López que es lento también le gana en el tranco y después hay un par con el brazo Jan claro porque eso podía sobrepasar su manía ya sobrepasó pero el brazo en el brazo lo saca y hay una secuencia de un doble remate de Artur donde uno bloquea la defensa y el otro interviene Jan pero para un partido de Copa Libertadores en San Pablo contra Palmera es poquísimo trabajo para lo que imaginábamos todos yo quiero sacar siempre ya el tema y lo dije antes del partido porque la otra vez pasó con Patronato también esos famosos 15 minutos que hay que aguantar en la Copa se ven en se pueden ver hasta en el segundo tiempo ya no son malos iniciales es más hoy los equipos visitantes salen muy bien parados al inicio salen con una ayer cerro ni hablar Patronato lo mejor que hizo fue los primeros 15 minutos contra Olimpia salen bien parados y después el rival va midiendo va imponiendo sus condiciones como Olimpia tuvo Alianza ayer también entonces no es más aguantar sino más o menos calculan en el vista del factor sorpresa porque hoy todos los equipos malos bien salen a buscar algo no es más como antes a no ser que traiga una victoria 3 a 0 y tener que ir a Brasil a defender la victoria en el mano a mano pero acá salen Alianza salió Cerro salió Patronato con toda su modestia puso dos delanteros el grupo de ni hablar del grupo de Cerro lo de Bolívar lo de Bolívar que también salió entonces está eso Sigue Palmeiras Barcelona salió acá contra Cerro contra Cerro cuando o sea en el segundo tiempo cuando dijo ah esto está dando un poco y salen sí bueno lamentablemente vamos a cortar pero está lo de cerro tenemos que hablar de libertad también la noticia de la noche de la trasnoche para toda Sudamérica creo que hasta en Europa habrá salido que hay un equipo que no ganaba hace 30 partidos 11 años ya te decía Néstor con Cristian sí sí justamente 12 años no 11 2012 había sido la última victoria yo dije acá hace varios días varias semanas que los tres peruanos se reforzaban muy bien porque realmente no son tan malos equipos como eran antes estamos mirando el primer gol de Aldeanza Lima y tiene un equipo con jugadores importantes y aparte gastaron en los técnicos y el que hace el gol inclusive mira ahí está ¿qué pasó ahí Ariel? el primer tiempo libertad ¿qué partió Matías Pino? sí se le lesionó a Melgarejo ¿por dónde pasó? a mí me sorprendió libertad y me sorprendió por un lado también Alianza yo pensé que era un equipo más débil pero libertad no le encontró la vuelta no encontró el juego fluido no pudo agredirlo yo creo también que tuvo mucho que ver que esta jugada esta jugada era 2-0 sí pero acá me parece que también pesa mucho que ya estaba 1-0 porque esta también es de las que no pero es interpretación totalmente claro otro hábito argentino Tello Tello sí y libertad qué lindo gol vos sabes que lo que le pasó a libertad también lo que le pasó a libertad es lo que no suele pasarle en el camionato local que es la contundencia y ayer por ejemplo la primera jugada importante que tuvo la de Diego Gómez ese remate para el gigante del arquero a los cuantos generó muy poco y generó muy poco pero sí era una buena oportunidad para abrir el marcador ¿verdad? y después sí ya el rival también se plantó de otra manera a libertad le costó todo ni siquiera mejoró mucho cuando los tanques fueron para la cancha como el caso de Tacuara y de Cardoso impresionante para mí le hizo mal ya viste que hablamos de que ayer por ejemplo en San Pablo los cambios le hicieron mal a Cerro para mí ayer era libertad cuando Tacuara y Roque entran yo no sé si fue orden de Garnero o los jugadores también ya desesperados entre los experimentados pero empezaron a tirar pelotazo y pelotazo es como que nos cansamos de la posesión de las triangulaciones el toque corto porque esa es la gran virtud que tiene libertad de jugar en espacios reducidos y salir filtrar un pase llegar a los costados y ahí si te atropella Tacuara Roque pero esta vez fue el abuso de vamos a tener la pelota y parece como que escucharon ayer en el programa le decía yo a Federico fuera del micrófono Dani que escucharon ayer el programa de los laterales que llegan en gana en el fondo y como que dijeron no vamos a mostrarle que se puede tirar centro antes de llegar a la cabecera del área y puede resultar pero no resultó para nada y tranquilamente alianza muy por debajo entró muy temprano ayer el chiquito Enzo González pero no le costó fue totalmente borrado casi casi no tuvo influencia en el juego extrañó a Lorenzo Melgarejo Tito Villalba tampoco fue un jugador que marcaba presencia con su dinámica hizo algunas corridas pero eso no es suficiente para un extremo también no alcanzó dentro de la participación Piri entre todos fue el que se fue más Matías Espinosa una noche donde tuvo desconcentración vos sabes que se le fue la pelota dos veces por debajo del pie debajo del pie así solito libre de marca y después la primera midió mal entregó una pelota al borde del área estuvo lejos de un buen rendimiento pero en líneas generales a nivel colectivo a nivel colectivo Libertad estuvo muy por debajo de lo que suele dar y es sorprendente es complicado Ariel para Libertad porque queda con la gran victoria en Belo Horizonte pero perdió contra Alianza Lima de local y Alianza tiene cuatro Alianza había empatado con Paranaense los dos tienen cuatro puntos ya ahora y uno espera que Mineiro en un momento se va a prender también no sé lo cierto es que lo de Cerro ya hablamos el grupo tal cual 3-3-3-3 hasta Palmir está último porque perdió 3-1 están tan parecidos en la diferencia de gol y lo de Cerro lo de Libertad digo que no están los planes yo me acuerdo están para Fútbol Paraguayo perder este tipo de partidos que el último partido del primer ciclo de Pompidio en Olimpia fue después de una derrota con Alianza Lima 1-0 sobre la hora la gente le tiraba cosas Copa Libertadores 2003 Tagliani aquel que se pintaba un gol de tiros libres me acuerdo sobre la hora ¡Bum! esa noche yo hice coordinación ¿en serio? yo comenté el partido me tocó comentar ese partido parece que Libertad entró confiado y sí pero es la sensación que entró confiado la victoria allá lo que hace acá donde Taquito es puntero pero sí porque contra Mineiro como dicen los técnicos a ver Palmeira ayer salió confiado y se encontró con un equipo que lo atacó o sea ¿será que eso se da o hay equipo que y yo le quiero contar la vuelta porque Libertad con Mineiro tuvo otro tipo de de predisposición me pareció escuchar que en cuanto al llegar en el primer tiempo eran iguales porque incluso se escuchaba en el ambiente ¡uh! se escuchaba y había sido que Alianza Lima trajo gente también ¿verdad? se escuchaba dentro del ambiente o sea fue escuchaba de los dos lados trajo la barra y cuando ponés ya la tele en el segundo tiempo te das cuenta que lo ganó muy bien Alianza es más para mí no fue accidente el 2 a 1 es mentiroso porque salvo esa de Alfio que no sé si llega a rozar el arquero y pega en el palo y eso no puede controlar y después le pega a Alfio después yo no contabilizo esa fue la mejor situación que creo Libertad es más contrario marcamos esta es la primera claro básicamente mientras que Barbosa ayer también mostró su otra cara perdiéndole algunas pelotas hay una donde quiere hacer un sombrerito el de Alianza Lima iba a ser el 3 a 0 y terminan con una mano tan abierta como tonta o sea no es que Libertad forzó esa mano para el penal de Tacuara estamos mirando la TV lo de Barbosa y Espinosa ¿verdad? sí y el que hace el gol es el que le lesionó no está activísimo porque le hace el pase también para el 2 a 0 Rodríguez y por eso y se dándolo uno claro uno que Aldair pero apareció con otro nombre me parece Campo Callado Carlos Zambrano sí Zambrano y cuando cuando entraron los tanques armó una línea de tres alianzas porque este Peruzi que era un lateral derecho es alto con Zambrano y con otros de llama de apellido de Vélez Boca Zambrano tuvo un paso por el fútbol italiano también Zambrano y también lo que hizo ayer universitario contra Goyas estaba perdiendo y empató el equipo de Fossati y pasa muchas veces en este tipo de torneos internacionales donde hay equipos que rápidamente te toman el pulso te toman la mano y creo que eso le pudo haber pasado a Libertad con Alianza yo por eso no descarto cuando Ariel hablaba de subestimar no desde el lado peyorativo sino que bueno el primer tiempo no salió pero arrancar el segundo tiempo te hacen el gol y ahí me parece que se volvieron locos esto no nos puede pasar y en vez de decir tranquilos juguemos no es como que el famoso ya están pensando en el segundo gol antes del primero y por eso el gol anulado llega casi de forma inmediata salvo la de Alfio Libertad no tuvo ocasiones ni jugadas y esto es lo que también marcamos el proceso por ejemplo Enzo González la vez pasada lo había elegido como figura en el encuentro contra resistencia contra Cerro había jugado muy bien pero en medio hubo algunos partidos donde contra Meliano en la cancha olimpia él es cambiado va a tener esos vaivenes él que no no suele tener esos vaivenes y hasta te sorprendes por la edad de Diego Gómez pero hay otros chicos el caso de los Lescano hasta Sanabria que que no han estado a la altura de lo de lo que últimamente hacía el equipo de Garnero y si se complica porque estamos hablando de una derrota de local pero contra el equipo que en la planificación inicial no estaba claro porque vos miras la otra cara de la moneda Dani Federico Ariel y si ganaba libertad imagínense lo que iba a pasar era sacarle 6 puntos a Minero que quizás se va a recuperar pero es una ventaja ante un equipo brasileño ya sacarle 6 puntos y tenés todavía para jugar de local contra ese mismo equipo y sacarle 5 de alianza era no digo clasificación pero era un partido estratégico para estar ahí bien tranquilos preparados para lo que se venía después y ahora cambió toda la película y por eso por eso el fútbol si después la segunda fecha vos le decías Libertad vas a tener 3 puntos ah perdimos en el Mineral y hasta le goleamos a Alianza Lima no 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 ganaste allá en Belo Horizonte y perdiste acá contra el equipo íntimo y si porque vos sabés que en la previa en esta cultura del meme y todo esto Alianza era el equipo más así yo me acuerdo cuando Libertad Libertad le hace el 5 a 0 a Cerro viste que últimamente ganaba metía 5 metía 4 desde desde el propio Perú como que se reía miramos contra quién tenemos que ir a jugar contra quién por eso cuando se da a la inversa también tuvo una repercusión mundial por esta racha que tenía el equipo de de Alianza Lima pero yo creo que desde la planificación se ha complicado salvo que Mineiro no se recupere porque en la proyección es se va a recuperar Mineiro y voy a decir Alianza Lima que estaba acá siempre el que daba puntos hoy es puntero hoy es puntero de este grupo donde también hubo un escándalo en Paraná y en Mineiro porque los de Mineiro dijeron que fueron perjudicados también hubo un audio bar de más de 6 minutos como el de como el de ayer por eso en el caso de Cerro si vos pensás fríamente es un grupo donde se dio la lógica menos lo de La Paz y lo de La Paz es lo que complica al resto del grupo y ayer cuando acá se hablaba de está bien el desenlace pero también la forma por lo menos la forma se consiguió y si vos decías ahora Fabio por libertad si ganaba el tema el hincha de Cerro también hará mira cuando se llevan al entretiempo y veían la tabla y era mira como está la tabla con los 4 ya se estaba los 4 que ya encontré más o menos pero mira lo que está pasando Federico vos decías último está Palmeiras con esta diferencia de goles que todos tienen 3 puntos pero quién iba a imaginar muy bien Brock a Hendrick hay un cruce y con ah glorioso y en dos fechas es cierto diferencia no sabemos si va a clasificar pero hoy miraba el grupo de Cerro y Bolívar el líder claro por la victoria 3 a 1 me van a decir mínimamente contra Palmeiras pero es muy moralizadora la presentación de Cerro porque es un parámetro moralizadora para el equipo y para el hincha porque si vos te vas a hacer ese tipo de partido en el Morumbí en pleno Morumbí a Palmeiras que es uno de los mejores equipos de Sudamérica es como que ya podés tener esa autoestima de decir bueno si se me cruza Flamengo que se yo en la próxima ronda si clasificás por supuesto y se supone que vas a consolidar tu confianza a partir de este partido vas a que a ver no vas a temer a nadie más si vos jugaste así con Palmeiras en el pleno Morumbí si se te cruza River ya no le vas a mirar tanto así como un cuco o con cierto con cierto que se yo temor y como suele pasar pero como suele pasar pero y proyectar el futuro también inmediato el hecho de tener que jugar contra Barça cuando juega de visitante Barcelona Bolívar si este equipo de Cerro sostiene por lo menos una forma de jugar un poco más amplia en cuanto a minutos porque eso es lo que siempre ya hablamos después del partido contra Triniense dijimos Cerro cuando hace los cambios baja la calidad de su producto de su juego y ayer le pasó otra vez lo mismo y por eso tiene para Michulín por eso ayer él ganó dos en el área de Cerro dos tiros libres el corner para Palmeiras o sea tiene otra vez su lucha en el medio campo porque si por ahí entraba bien le cometen falta cometen falta como la que cometió ayer y fue amonestado él fue cambiado por la amonestación porque estaba muy cansado formó parte de un plan es el juego que vos le decís Daniel y el Fabio mataste en 70 minutos y después te sacamos claro es más o menos así es terrible creo que a todos le llamó la atención que salga Churín y uno decía espera primero ya le llegó la tercera amarilla no va a jugar contra Bolívar segundo es lo quieren proteger para que no lo echen que tampoco tenía mucho sentido o está cansado creo que Saba fue al lado físico de que se le cargó y estas cuestiones pero era un poco lo que hablábamos Cerro justo recibe los goles en ese periodo donde acá empezaba a sufrir contra Meliano y Trinidense y que decíamos si a Meliano y Trinidense te hacen sufrir allá vaya que no está Ronnie que no está que escarpa que no está fulano porque Cerro fue sometido en ese momento y después podemos ir o sea si acá hablamos de lo insólito que fue como marcó como giró Brock lo desamudió también es insólito o sea él él como que le quiere hacer la falta y entró totalmente desenchufado Brian y de ese o sea y ahí el tema de la pelota para y creo que ahí también repercutió la ausencia de Churín sacó a su mejor cabeceador porque Brock tiene estatura fíjate que está para evitar lo que pasaba con Churín tiraba los centros al segundo palo ya los dos goles son centros al segundo palo bien al segundo palo y eso los penosos dedico la manera en que nacen los goles ¿verdad? contra Panamera uno se imaginó un desgorde un mano a mano que perdiste un toque una fantasía de juego colectivo pero nos dieron básicamente nuestra histórica receta el partido acá que viene 0-3-0 y con qué dos goles fueron de pelota parada el que viene 3-0 acá con Chiqui antes ya aparecí todos de pelota parada decíamos que Palmeiras suele hacer gol de pelota parada y el primero del 5-0 el año pasado el gol en contra de Zamudio creo que también fue un córner o una pelota parada Zamudio tiene una historia negativa con Palmeiras allá y bueno él había debutado acá claro por eso él llegó para el único delantero cuando Moreno Martí se tiró y hizo don Paz a la delantera no había nadie y bueno la historia de Cerro que es el equipo que más enfrentó por Copa Fabio a Palmeiras le dio un presente le estaba mirando un globo hoy una placa y porque era porque es el rival que más enfrentó Palmeiras en Copa Libertadores y ayer estaba con el partido de sueño y terminó en la nada pero bien sábate bien sábate bien 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 hasta cómo terminó el partido porque terminó con Zamudio con Toño con jugadores que no Fernando Fernández que no son del primer anillo y terminó atacando y luego iba a Webberton haciendo tiempo lo empujó a Palmeiras y desde el inicio porque nosotros decíamos vas a poner ese equipo y al final murió de pie con sus ideas y fue un equipo muy atrevió y me parece muy bien no chilló y digo esto porque podría ser muy fácil para un técnico depositar todo el análisis del partido en el gol él dijo para mí tiró bien pero después habló otro aspecto del juego y toda esa cuestión sin desmerecer el partidazo que hizo Cerro también hay que reconocer que este Palmeiras no es el mismo Palmeiras el año pasado por lo que mostró ayer aquí me dice voy a nombrar como presidente porque va dirigido a alguien es presidente Luis Domingo Lejano sí le decimos a la gente Luis Domingo Lejano fue presidente de un periodo en el que Cerro llegó dos veces cierto a la semifinal una estuvo muy cerca contra Barcelona de Guayaquil recordaba la traería en el partido la otra le costó mucho porque perdió con Cali Deportivo Cali 4 a 0 en Colombia y ganó 3 a 2 acá pero aquel Cali fue finalista con Palmeiras justamente tenía un gran jugador llamado Víctor Bonilla ¿no era Bonilla? sí seleccionado sí en Cali seleccionado y estaba en ese cuerpo técnico Jorge Amado Núñez exactamente exactamente y tenía un técnico Álvarez un técnico que Javier Javier en Colombia el que fue técnico de la selección también después no Álvarez fue técnico de la selección acá ese año bueno pero voy a ir dice Luis Domingo Lejano ayer no se vio la diferencia de las 25 cámaras hiperbáricas de Palmeiras contra una que tiene Cerro sí direccionado sí pero entra dentro del análisis palo para el pobre chiqui físicamente está resistiendo la forma de entrenamiento nos dice otro también lo de Brock y sí sacó mucho pero yo quiero decir que es la que está en el área chica verdad acá dice un oyente estamos orgullosos de los cerristas del equipo pero cómo cuesta ganar contra esos equipos ¿no? porque en condición normal ayer hubiera ganado y después te aparece lo del árbitro te lo dan vuelta porque te lo dieron vuelta y Palmeiras las veces que llegaba era de contragolpe se dieron cuenta verdad que no 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 Cerro con lo suyo dejaba mucho paso por eso el cruce de Brock al chico de Real Madrid que tuvo mucha repercusión dice estaba leyendo Globo en la prensa española su debut en Copa Libertadores el cruce de Brock es para guardar hermano cuando este sea Vinicio claro un Benzema cualquiera dice mira como lo saqué en el Palmeiras lo cierto que está así ojalá Cerro tenga la revancha acá en la olla que no se presione que se dé cuenta que hay que ser inteligente Saba seguramente en estos próximos dos partidos el próximo contra Bolívar el 2 de mayo jugó a Olimpia el 3 y es el viernes el 3 de mayo que cuide bien yo cuido bien a todos estoy a 6 puntos el campeonato pero tengo otro día para ganar porque a Cerro que le toca bueno Guaraní Guaraní Lunes y después le toca hay tiempo un partido medio hay tiempo Federico flojito si hay tiempo este miércoles en 15 claro yo creo que hay que armar hay que armar hay que armar tipo eliminatoria Cerro está en una selección está jugando eliminatoria porque los 3 equipos son bravísimos yo creo que capaz haga descansar bueno pero ahí vamos el tema de por eso es el paquete completo hay algunas cosas que vos le dirías Saba profe regula esto pero dice no yo voy porque si vamos a una cuestión de aspirar al campeonato el partido lunes tiene su importancia es contra Guaraní se juega después de conocer el resultado Libertad en Luque si puede Libertad no gana el Luque o sea como haces para decir mira ganando te pones a 3 o a 4 y el partido siguiente Guaireña se juega el viernes o sea hay tiempo entre el viernes y el miércoles yo creo que va a poner todo entonces yo voy a una idea macro nomás de le tiene que buscar la vuelta a ese periodo donde Fabio dice que los cambios en realidad antes del cambio ¿por qué cambia? porque ayer fue futbolístico porque Carrizo no se metió pero casi siempre los cambios son físicos o sea es porque ya esos jugadores que venían bien ya no pueden dar más y repito yo colocaba hora de los 60 Cerro Baja ¿y cómo le cuesta aquí no tener un partido consagratorio de la exigencia de este quilate y de este nivel? ¿tiene que tener un partido así con rivales y identidad de envergadura donde te muestra la diferencia? ¿ya ha hecho un buen partido pero no así cuando me crucé con Palmeiras con Mineiro el único partido importante yo le vi a nivel internacional fue contra Colón acá cuando Cerro le gana muy bien en la bolia esa clásica apilada de la gambeta para adelante la hacía a nivel internacional pero le cuesta mucho a nivel internacional pero yo entiendo lo que hace gente como pero por ejemplo a Mineiro Pablo lo remata ya que fueron malos no aparece una jugada distinta no aparece una jugada distinta pero a ver por eso yo entiendo pero por ejemplo contra Barcelona para mí el fofie figura yo entiendo lo que voy a apuntar los partidos contra Mineiro contra Barcelona el cruce con Palmeiras el año pasado él mete un pase fluminense el pase espectacular te puedo citar varios no yo entiendo o sea que o sea no es que nunca aparezca porque no va a faltar que diga no este no aparece en los partidos contra Barcelona no creo que sea aparición Nani yo creo que para mí el tema del ritmo para mí lo que él hace con cierta facilidad acá de la gambeta alcanza en velocidad 3 no lo puede hacer a nivel internacional tiene que ser a cuenta por eso no lo intenta mucho por eso creo que ayer ensayó disparos de media estancia acá no suele patear acá suele gambeta encarar y perfilarse claro pero ayer le pegó de cualquier lado entonces me parece que él sabe y está con eso vamos a estar con Edgar ya vamos a seguir hablando de la copa libertadores hay un jugador fenomenal hay un jugador fenomenal llamado ojo olimpia Dorland Pavón ¿cuántos goles? tres goles ayer tres y la otra dos cinco cinco de hecho olimpia que junto a Guaraní fueron los ganadores de la semana y de la selección que vamos a decir Federico después te deja hablar no no lo digo mañana no sé qué decir qué es lo que vamos a decir vamos a poner el casete ese vamos a poner el sub-20 si querés o ponemos alguno de la mayor estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pasó otra vez pasó todo eso que ya hablamos antes del sudamericano del sud-20 durante el sudamericano cuando nos eliminamos cuando no renunció a bobadilla para el sud-17 ya hablamos muchísimas cosas esto es peor porque antes hasta en la sequía por lo menos en la sub-17 nos íbamos ahora ni en la sub-17 nos vamos pero sub-17 siempre fue terreno fangoso pero una fecha antes no por eso todo verdad o sea Paraguay un equipo de fase de grupos y Venezuela repito hace a ver cuándo fue Venezuela fue a su primer mundial sub-20 y 2009 2009 yo tengo la anécdota que yo estaba en Caracas pelando vuelo a Puerto Ordaz y Venezuela llegaba de Egipto y ¿saben cuál fue el problema? yo estaba en el tomando un café y no podían sacar su equipaje por exceso porque compraron todo Dani ¿contaban en serio? compraron alfombras persas un montón y me acuerdo que ya otra vez había un porteño que era el integrante cuerpo técnico y el que más hablaba yo escuchaba y decían que no tenían la plata para retirar el equipaje no sé cuántos dólares de exceso de equipaje compraron estatuita todo de de Egipto los chicos en tu llamada lo grande tipo Brasil en el estadounid 94 cuando salen campeones y te hiciera que era el hombre grande tuvo que pasar por otro otra aduana como se dice pasar en frío no, no, por eso lo que vos hablando de de época ni grondona hoy estaba yo aplaudiendo al chiquitapia es barrendero municipal sindicalista presidente de la AFA no fue jugador también Federico habrá sido barrendero municipal en el chiquitapia campeón del mundo brillante campeón del mundo agarró el mundial de Indonesia venga para acá y ahora su grupo es con Ubequistán Guatemala y Nueva Zelanda Brasil está con Italia y Nigeria y Macherano y Macherano y Macherano y me parece que todos se burlan de Macherano pobre dice con ese técnico igual no y no podemos pedir que Argentina organice el mundial sub-17 digo entonces viste Argentina ya está clasificada y quiere decirle que ganamos y bueno eso está bacante también ¿no? claro porque era Perú era Perú y acá ya informamos que Perú no va a ir no va a organizar entonces está bacante y ya que Argentina es la niña bonita que haga Argentina todavía habría un quinto puesto el Paraguay ahora está quinto ¿verdad? ya le pedimos esto y después perdemos contra Chile o sea yo estaba pensando mira si clasificaba Paraguay para el sub-20 tan cerca iba a ser un mundial le voy a estar cerca claro y ahora pues se viaja mucho más que en el 2001 en el 2001 cuando Paraguay jugó el mundial en Argentina no se viajaba mucho como ahora no, no había este bueno yo creo que hoy en día lo vea que también tiene mucho que ver con las redes postear y encontrar ya figuras me acuerdo que el mundial jugó un 16 en Francia en el 9 y ya era un tipo conocido en el 2001 en el 2001 Sabiola era goleador de Rive jugó y fue goleador Paraguay tener un equipazo con a ver Freddy Valleiro Diego Barreto Sassá González Ferreira había ido Luis Vangal fue como tipo un asesor técnico de su selección a la Argentina se había ido en el Países Bajos sí se había ido me acuerdo estaba gana tener un equipazo jugó al final contra Argentina el eliminador a Brasil en Córdoba algún Muntari estaba ahí Muntari 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 no no el mundial imagínese lo que era ir a Argentina nos perdimos ya el mundial de mayores en Brasil creo que ha sido uno de los dolores más grandes para el hincha paraguayo que se fue a Francia el que pudo se fue a Corea el que pudo se fue a Sudáfrica Brasil a recorrer en auto hermanos ahí tranquilo nuevo mundial ahora tenemos 20 acá a la esquina capaz te tocaba no sé resistencia Santiago Lestero Salta y tampoco y el mundial sub-17 no sé dónde el rostro del arquero ayer llorando en pleno partido ya hablaba por sí solo muy pocas veces se da eso ¿verdad? Facundo y Fran el tema de no fueron jugadores uruguayos cuando Francia le hizo el segundo gol en Rusia se puso en la barrera y lloraba también eso sentir pero ese pide tiene un montón de frustración va a tener su revancha ese pide en la selección nacional vos sabés que enganché yo en un canal venezolano vi la última parte del partido muy respetuosos los colegas y decían ellos el mejor arquero mira cómo se pone a llorar el que es el mejor arquero del sudamericano Facundo y Fran y le dolió mucho por fin parece que va a aparecer un arquero para dentro de cuatro años alto tiene el físico de los tipo Neuer tipo Neuer grande Chum ya se ríe yo no sé déjanos soñar para un arquero Chum el último gran arquero y este chico que va a ser un gran arquero porque vos mirabas en su 20 en su 17 y no Olimpia de Olimpia Infran Infran Johnny Johnny dice el año pasado no pasó nada con Dolan y este año está mal la noche este año este año rescató al equipo contra patronato inclusive cinco goles en los partidos es una cifra de temer 12-25 vamos a comenzar con Ediar hoy tenemos el viernes físico tipo Neuer y Jan dijo Ariel ¿así dijiste Ariel? ¿qué? físico tipo Jan ya casi dijiste Neuer Neuer dijo vamos a escuchar bien te entiendigan todos ya hermano escuchan cosas que no decís Guaraní Cerro Cerro Guaireña viernes 28 sí Cerro Bolívar 3 de mayo Resistencia Cerro y después Cerro Olimpia o sea Cerro Olimpia va a ser el 13 de mayo 13 o 12 antes del feriado del día de la madre porque tenemos dos feriados seguidos en el mes de mayo Edgar ¿cómo te va Edgar? bien Federico saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo llegó la hora mágica a la hora realmente deliciosa y sana Pollo Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia paté, butifarras hamburguesas de pollo albóndigas milanesas de pollo no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021 729 1717 así de fácil Pollo Don Juan para todos los gustos necesitas enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGran enviar y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida y si tienes una cuenta con visión te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta para mayor información escribir al Whatsapp 021 414 3.000 Tapelubis ya está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford aprovecha esta gran oportunidad y visita tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021 603 100 hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud cuidado corporal vitaminas justo justo en eso que necesitas con todas las formas de pago te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235 a 5000 que llegamos hasta donde nos indiques no te lo pierdas sentite mejor con Farmoliva con Tokio prende momentos únicos la diversión en cada festejo como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta prende Tokio encontrarnos en las mejores casas de electrodomésticos del país Tokio prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO 12 con 28 Gustavo Gómez si vamos que tenemos de conferencia Gustavito eh Gustavito eh Jualdito vos sabes que no te veo acá veo justo el el reflejo de la ventana si si le suele pasar a Bruno también si 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 eh Gustavo Gómez estuvo en la goleada global de Palmeira con Cerro el año pasado de hecho el marcó uno de los cinco si no marcó uno de los cinco goles recuerdo eh la salida del estadio de la olla cuando se pierde con Uruguay con una siluatina tremenda salida de defensores con una siluatina tremenda en Palmeira en Palmeira que uno de los equipos más grandes de Brasil y más grande del mundo vamos a decir ya eh y no hablo del poderío económico europeo sino hablo de 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 lo que es Palmeira en una ciudad como San Paulo y lo que es cuando ha ido a Mundiales de Clubes a Intercontinental y acá no solo se lo cuestiona no se lo quiere sino que salen es jugadores el Twitter de Virgilio por ejemplo que le llama Pecho Frío Virgilio Ferreira es jugador de Cerro entre otros equipos vamos a estar hablando más adelante de eso eh acá ganó 5 a 12 Palmeira una vez con dos goles Junior Valliano a cabeza ¿te verdad Fabio? 99 que época eso si si y Chiqui se tiró el centro pues Chiqui le pegaba y Valliano cabeceaba y las dos veces Valliano fue a abrazarle a Chiqui y Chiqui festejaba y la gente se lo se enojó pero eso no es nada el gol que le hace en el parque Antártico que le hace Chiqui sale con toda porque está ganando 1 a 0 también con gol de Gauchinho Cerro exactamente y estaba las papas quemaban 99 hasta que bueno en fase de grupo de aquel partido 5 a 2 acá y después se dio en un 0 a 0 cuando Gamara ya era veterano 0 a 0 entre Cerro y Palmeira en la olla ¿te acordás? 2005 o 6 lo de Grana cuando se bajó Grana que fue a la tarde el partido arrancó a la tarde Gustavo Costa 6 a la tarde Carlos Génez jugó título ese partido la gran apuesta de Costa fue así y fue apareció una revita ahí tipo desnudo y terminó el crack estamos con el ingeniero Nito ¿qué tal ingeniero? hola Federico ¿cómo estás? encantado de estar contigo tu audiencia y los compañeros panelistas está bravo la copa sudamericana ingeniero está difícil nos pudimos aguantar aguantamos hasta los 65 y después nos entró un gol que creo que nunca más va a meter el jugador con la cabeza al hombro se fue adentro y después ya nos desordenamos y llegamos a ese a ese resultado ¿y la idea cuál? ¿es ganar por lo menos algo verdad? porque el premio interesante ¿cuál es el próximo rival? Oriente Petrolero ahí tiene que plantearse los 100 mil dólares ¿de local? ¿de local o lo que sea? de local sí el 2 de mayo 2 de mayo Oriente Petrolero ah mira el martes martes 2 de mayo martes ese día juega Olimpia también un poco más tarde juega o sea Tacuario Oriente y van a jugar en el Defensor ¿eh? en principio sí ¿verdad? hay una idea de intentar ir a encarnación pero todavía no tenemos la respuesta tanto de darle conmigo a ver pero falta todavía yo tengo entendido que pueden ir si comunican antes unos días antes un par de semanas antes sí sí estamos intentando hacer eso ¿verdad? ya la en la plata ya hablamos también con el presidente estudiante el vicepresidente diciéndole que había esa posibilidad que le interesara de ir a jugar a encarnación contra ellos no a encarnación tiene un aeropuerto de hecho se está inaugurando vuelos tres veces por semana aquí de Asunción sí 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 pero a ellos quizás le quede más cómodo ir hasta posadas después cruzar ahí ¿verdad? no simplemente eso traía más colación Nito porque la exigencia del aeropuerto en una distancia establecida el tema de la cancha el estadio la lumínica la lumínica llena los requisitos por encima de todo casi qué bueno qué bueno mil trescientos lumes tiene o sea setecientos la exigencia y la lumínica ahí tiene mil trescientos y poquito Nito el partido próximo domingo contra Olimpia en un momento Olimpia pidió para ir al defensor del Chaco a mí no yo no sé si a Jorge le habrán comunicado pero a mí directamente no y debería ser esta la vía para comunicar a la adicional pero no recibimos ningún pedido de eso claro la entrada estamos viendo setenta mil preferencias visitante platea visitante cincuenta mil y veinte mil de graderías de día visitante veinte mil de día norte veinte mil sí referencia y platea es todo para Olimpia lo que nosotros vamos a utilizar es solo nuestra gradería gradería local y el resto es todo para Olimpia está bien este horario de las veinte treinta ¿hasta cuándo se va a mantener ingeniero? el partido del domingo es a las dieciocho no 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 estoy hablando en general porque vos estás muy metido en la divisional y manejaba los temas el de las veinte treinta está claro que no viene todavía el frío pero no sé el domingo pasado por ejemplo Guaraní para un domingo ya era muy creo que este domingo hay otro partido también a las veinte treinta juega nacional claro no digo lunes por ejemplo cerro pero para ser el domingo veinte treinta ya está haciendo medio tardío ingeniero si si se están haciendo algunos partidos se están haciendo a las diecisiete y las diecinueve claro el pasado pasado por ejemplo fue en Guajireña en Rubamos a las diecisiete y Olimpia creo que fue diecinueve diecinueve treinta diecinueve treinta sí normalmente los domingos es lo que ponen ese horario pero va a tener que cambiar en un momento porque eso estaba ya a disposición de la adicional ya comunicó que era el nuevo horario de invierno por así decirlo normalmente la televisación es la que está marcando el horario a jugar ingeniero este tema del sub dieciocho para la clausura eso ya está confirmado se puede cambiar porque con esto del fracaso ayer en la selección para mí no tiene sentido te pregunto si es que eso todavía hay que confirmarlo no, no, no eso ya está aprobado está en el reglamento mismo ya del campeonato la clausura se deben jugar con el sub dieciocho por así decirlo bueno está ingeniero el domingo cancha de sol la américa vamos a poder meter nuestro vehículo ahí como siempre sí, 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 sí claro todo normal sérico así como siempre se hizo sí, porque ahí si va este villano lo han demoniado ahora juntando plata por todos lados no, no, no ya no puede que no vayan a entrar por ellos la médica un abrazo nos vemos el domingo un abrazo gracias igualmente para ustedes ayer tanito que era 12.35 porque ahora voy a dudar y así te llevan nomás quieres descaudar grabarte y encima elige y aparece como el ídolo claro elige elige dónde y cuándo ese es el punto bueno Juanma escribió recién dónde está Juanma ya ya está con el operativo en alguna ruta operativo retorno o como yo terminé el partido y ya venían normalmente así se hace claro porque ya tuvo tres noches de tu hermano qué hace la vida Johnny Olimpia tranquilo y en el super sábado seguramente va va a soltar todas las anedas claro porque yo hice el cáncer porque mañana vamos a estar en el super sábado con la semipanel y y y dije Juanma no va a llegar pero va a llegar Juanma claro si debería contar los pormenores de todo lo que fue en la estadía bueno recordamos lo de Gamarra lo de Siquiarse en un momento final hizo un gol a Olimpio ¿no es? sí a Batalia sí me acuerdo erró un penal cuando estaba Valeria el arquero en el 98 en la Mercosur y después tuvo el tema de venir a jugar con la camiseta de cerro pero le hizo en el 96 a Batalia por la Mercosur un gol de penal que se había enojado también dentro de la idolatría que había ¿no fue Supercopa? Supercopa Supercopa claro en el 96 en el mejor momento de José Luis Chilabel ¿verdad? le hizo un gol de penal a Batalia le hizo un gol de penal a Batalia sí pienso nomás el tema de por qué la relación con Gustavo Gómez de esa forma ¿verdad? de parte un jugador que también fue profesional jugó en Europa jugó afuera en varios clubes acá los de Virgilio Ferreira que ¿se criticó alguna vez al andar de cerro? ¿verdad? su hijo que jugaba en la inferior y después salió además Gustavo Gómez no está vinculado futbolísticamente con cerro él nació en libertad futbolísticamente no, no, no a Libertad creo que cuando le hace gol a Libertad no, no sé creo que no festejó acá justamente ese partido que ayer recordaba que Libertad lo llevó al Defensores uno a uno creo que fue cuartos de final un Gustavo Morín y dos mil ¿libertad a Palmeiras? 20, dos mil veinte sí sí y esa beliza el gol a Libertad a Gustavo claro además no viene al caso la comparación yo suelo cuestionar algunas expresiones de los seleccionados del grupo Gómez y Comañeda pero en este caso me parece que no no tienen pie ni cabeza de Chilevera acá juntamente a los oyentes dice de Chilevera Bataglia gracias Fabio tiene razón Virgilio dice Johnny ¿por qué? porque va a tener razón Johnny le llegaste a registrar a este a ver decime Mirandini en qué contexto por favor viene también cuando era jugador de Libertad va a entrar Johnny ¿qué es de Johnny? a decir porque tiene razón Virgilio hablando de fracasos en la selección y sí pero hay quien lo dice también ¿verdad? ¿cuál es el mensaje? le hace el gol a Cerro y la selección no hacen nada él tiene su camiseta tiene un club que le paga tiene que defender y no porque si a Cerro tiene que dejar hacer bien su trabajo más allá de que sea un equipo paraguayo él es profesional y da los goles sí, lógico es como que también como decirle aparece ahora y juega la selección y no pasa nada una opinión de hincha y no de el goleador máximo de ¿por qué tal eso? me gustaría escuchar la la razón de Johnny o Virgilio el argumento el propio Virgilio si sale Virgilio y no es para si no simplemente para Wilson sigue dolorido dice porque ah no Wilson estaba ahí vi que el medio crónica citaba a los periodistas que le dieron duro al arbitraje y estaba Wilson González Brons estaba ahí polémico polémico había periodistas argentinos que hablaban y estaba Wilson González Brons allí hablando del robo pero más que no le pusieron antes cuando habló de los técnicos está opinando muy fuerte Wilson de los tweets vamos a decir mano a mano después yo confío en los barros que el otro hermano ayer porque yo voy a estar más tarde vuelto a los barros que el otro esto es una estafa señores a la tarde fue a la tarde un horario en el que uno tu entera sin sustancia llamativa yo no se fue más eufórico buena tarde pero estaba fresco lo de la eliminación de la policía eran las 5 de la tarde y acababa por eso Sonia Liruzzi mamá del arquero sub-17 Facundo Infran Sonia que tal buenas tardes buenas tardes como están muy bien como está señora la madre del arquero Facundo Infran que estábamos hablando muy bien de él ayer se dio el tema de la eliminación el llanto de él por la impotencia la tristeza seguramente de perder cuéntenos un poquito de su hijo de Facundo Sí la verdad que estamos todos tristes atravesando el dolor hoy él realmente está destruido porque su sueño era llegar al mundial él quería llevar el equipo al mundial yo estoy segura de eso porque me lo repetía todo el tiempo de hecho estos días que tuvo buenos desempeños dentro de los partidos y salieron muchas publicaciones él igualmente se veía enfocado en clasificar y que a él no le servía de nada hacer un buen partido si no clasificaban y yo le destacaba eso como algo como un espíritu de equipo muy importante que todos debemos tener las individualidades ya deberíamos dejar a un lado y tener un pensamiento de equipo porque le puede ir bien a uno solo pero lo importante era seguir con este proceso y bueno él estaba yo quería estar ayer allá para darle un abrazo realmente porque lo sentí tan mal hoy le pregunté a la mañana cómo estaba me volvió a decir que estaba muy triste y bueno es atravesar el dolor pasarlo y seguir para adelante publicaciones habían afectado un poco la semana señora cómo usted habló de algunas publicaciones verdad sí salieron después del partido que tuvimos con Argentina no sé si pudieron ver ustedes alguna los comentarios más bien en Argentina me mandaron mucho porque hicieron mucha referencia de que a Paraguay no le pudieron hacer ningún gol por el arquero no sé si ustedes pudieron ver ese partido entonces como fue muy repercutió mucho el desempeño de él el partido con Argentina lo ve mucha gente seguramente yo creo que es por eso y como él atajó varios que eran gol seguro destacaron que bueno que Argentina no pudo hacer los goles por el arquero paraguayo y destacaron su desempeño ahí fue fue muy como muy viral y me llegaron publicaciones de Argentina mismo que hablaban de él pero pero muy muy lindo para la familia que tenga ya repercusión internacional no por supuesto mira yo les cuento Facundo Facundo empezó el fútbol simplemente a los 5 años con la idea de que haga algún deporte yo como mamá creo que el deporte es esencial en la vida de cualquier persona y niño aún más y le llevamos a la primera escuela de fútbol que teníamos más cerca de la casa y él empezó allí y desde los 5 años eligió estar en el arco incluso siempre cuento esta historia porque los papás que jugaban también me decían Sonia él tiene condiciones para jugar en la cancha decirle que salga del arco y yo le decía mi amor querés salir del arco porque podés hacer goles no mamá yo quiero ser arquero me decía él a los 5 años después a los 6 años otra vez mi amor no querés probar en la cancha por ahí te sale bien no mamá yo quiero ser arquero y una tercera vez que le volví a preguntar me dijo mamá no me preguntes más yo voy a ser arquero y tenía tenía una convicción determinada de ser arquero y por suerte su condición física le acompaña porque es un chico de buen tamaño es alto tiene cuerpo para ser arquero entonces eso le acompaña a su decisión y fue arquero desde los 6 años a los 10 años entramos a la escuela de fútbol de la Olimpia antes estuvo en Fernando de la Mora y empezamos en la escuela de fútbol de Olimpia y luego a los 11 años 12 años Olimpia le llevó ya a entrenar en billeta ya en el complejo de B y entrena todos los días se levanta a las 5 de la mañana se va a entrenar a las 6 comienza su entrenamiento sale del entrenamiento a las 9 vuelve se baña se pone el uniforme y se va al colegio hasta las 4 de la tarde así que te imaginarás que el ritmo diario de la familia y de la casa es es bastante arduo digamos y recién a las 5 de la tarde él él tiene descanso después de que se levantó a las 5 de la mañana así que esta es la vida de los chicos que también a mí me gustaría contar y resaltar porque a veces las familias sabemos lo que viven estos niños que tienen un sueño y que les gusta jugar al fútbol hacen mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucho renunciamiento porque a esta edad ellos tienen que renunciar a lo que vive cualquier chico de 16 años salidas cosas que hacen los chicos y sin embargo por su convicción ellos renuncian a todo eso ¿no? y él él estaba muy comprometido con su selección y con su camiseta y y con su equipo así que bueno eso 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 yo les puedo decir de Facu no no podría hablar otra cosa de mi hijo soy la madre no sé si van a esperar que diga algo malo de él porque no no soy yo la persona no yo no creo que tenga nada malo mi hijo tiene que seguir trabajando seguir creciendo yo le animaba ayer de que de que el fracaso en el fracaso también hay aprendizaje y que y que él tenía que sacar ese aprendizaje de de lo que estaba pasando y seguir adelante con luchando entrenando aprendiendo creciendo y y y y que si ese es su sueño que no que no que no se rinda Sonia eh estamos escuchando las palabras que realmente debe ser la palabra de muchas madres también que tiene su hijo con esta edad en el caso de su hijo está nada menos nada menos que en la selección y y acá estamos hablando incluso eh con un compañero que podría ser eh lo vemos como con futuro importante en el fútbol porque tiene físico tiene presencia temperamento acá me escribió un oyente de Argentina dice tapose y jugada de gol Argentina y la anotamos muy cerca y quería preguntarle el tema de la camiseta una curiosidad eh tiene el apellido suyo Liruzi en el dorso de la camiseta sí eso fue una sorpresa para mí muy grata eh Facundo se crió conmigo desde desde chiquito eh bueno yo me separé del papá biológico de Facu que vive en encarnación y pero él está reconocido por su papá por supuesto lleva el apellido y Fran Liruzi eh pero vivimos juntos los dos desde 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 siempre desde que él tenía uno o dos añitos y creo que el gesto de poner mi apellido en la camiseta es es simplemente decirme gracias mamá por todo porque como se lo conoce y Fran por todos lados y en realidad fuimos los dos los que la acompañamos más con Juan Manuel que es mi mi marido desde que él es muy chiquito eh creo que él decidió poner pedir poner eso fue una una voluntad de él la verdad eh primero lo puso en los guantes y ahora lo pidió que pongan en la camiseta eh yo yo realmente me emocioné mucho en ese momento porque él me manda la foto de la camiseta ya estando en Ecuador yo no sabía y me manda la foto de la camiseta y bueno no me pude contener la emoción de de que diga mi apellido por por su camiseta y y y fue así así que eh es eso nada más él es Facundo Ezequiel y Fran Liruzzi tiene tiene los dos apellidos pero como siempre acostumbramos a usar el primero él en esta oportunidad elige usar el segundo que es el apellido de la mamá qué lindo reconocimiento eh Sonia él estuvo también de viaje para Europa para España él en realidad en España él se fue a una clínica eh pero solamente fue a través del colegio donde el colegio hizo Facundo tiene la posibilidad por suerte de estudiar en un en un colegio que le apoya mucho en este deporte que le permite entrar tarde porque es un colegio doble escolaridad bilingüe y eh tuvieron una posibilidad de un convenio con el Real Madrid para ir una semana entrenar allá pero nada no tenía nada que ver con los clubes era un tema académico y él él eh me dice mamá se me cumplió el sueño porque se pudo sacar una foto con Iker Castillas y estaba súper feliz pero fue una semana nada más con nada más de eso él él es de Olimpia está en Olimpia entrena en Olimpia desde ya te digo desde los 10 años eh y y entrenan la selección hace dos años que fue reclutado y con el profesor Bobadilla y todas las veces fue convocado él estuvo en los en este en esta competencia de Valle du Par que trajeron la medalla de oro por ejemplo en Colombia eh hubo un cuadrangular en diciembre contra Japón también ganaron eh él jugó todos los amistosos eh que tuvieron antes de este sudamericano donde le ganaron a a Uruguay le ganaron a a Bolivia le ganaron a Colombia eh estaban estaban bien pero bueno en este hexagonal nos encontramos con los equipos más fuertes y y bueno lamentablemente no pudimos clasificar aunque yo creo que teníamos todas las condiciones bueno eh habrá que ver ahora se viene el retorno eh nos decía a ustedes Sonia que ayer con toda la tristeza hoy ya con ganas él de levantarse en el partido con Chile y después ya continúa la carrera y a ratificar esto que nos queda nosotros que seguimos el fútbol día a día como sensación que es un chico que tiene un futuro importante eh y ya pasó yo creo la dama más crítica ¿verdad? de como usted estaba diciendo el tema de salir con los compañeros la noche eh esas cosas es como que ya está enfocado el que falta poco para llegar a primera y uno no cree que cambie ya hasta la altura final creo que no mira lo veo muy comprometido eh y muy responsable en ese aspecto él él está determinado y eh a mí a mí me asombra su compromiso y siempre le digo hijo vas a llegar lejos porque tu comportamiento acompaña tu tu carrera eh si bien sabes como mamá siempre pienso en el estudio en una carrera universitaria a ver si eh que tenga esa esa siempre pensé que iba a terminar la universidad no jugando fútbol porque no somos una familia de de futbolistas eh somos más bien una familia de de profesionales que trabajamos eh pero le digo si si es lo si es tu sueño y si es lo que te gusta yo te voy a apoyar y te voy a acompañar y él responde entonces eh eh ante eso no tengo no tengo nada que hacer más que seguir apoyándolo y ahora levantarle levantarle el el espíritu él ama la camiseta de Paraguay eh yo él yo yo soy de nacionalidad argentina y él ama su selección por ejemplo así que eh yo yo creo que es genuino lo que el compromiso que tiene que tiene Facu con su equipo y y sé que esto le está doliendo en el alma pero no sé que se va a recuperar también eh y que va a seguir adelante tenemos que tenemos que poder eh tenemos muchos chicos con muchos eh para contarles algo también que es lindo cuatro de ese equipo juegan desde los diez años juntos cuatro chicos el once Jorge Mora que que es uno también de los goleadores eh Fabri Baruja también eh que juega en la selección y Aguayo otro capitán del equipo eh vienen jugando en Olimpia desde la escuela de fútbol entonces yo creo que tenemos mucho talento en los chicos y hay que aprovechar y guiarlos y acompañarlos y educarlos y enseñarles y y y todo eso tiene que ver no solo con la familia también con con los clubes con 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 todo lo que hace al fútbol porque yo le yo una vez reflexionaba con él y le dije hijo aunque vos no llegues a ser un futbolista profesional todo lo que te dio el fútbol hasta ahora yo como mamá te digo que fue positivo porque eh realmente lo que le dio el fútbol hoy si él deja de jugar hoy para mí fue totalmente positivo disciplina compromiso eh compañeros amigos eh no sé eh creo que no hay desperdicio en que cualquier niño eh o adolescente juegue al fútbol o haga algún deporte realmente le digo y le digo a todas las mamás que que dudan yo creo que ese espíritu de equipo eh aprender a jugar en equipo eh saber de que lo que le pasa a uno le pasa al equipo no es solo uno nos sirve para toda la vida así que para mí es positivo desde siga o no su carrera pero parece que va a seguir así que me voy a tener que acostumbrar a a extrañarlo seguramente eh Sonia ¿de qué parte de Argentina es? soy soy de Posadas misiones acá cerquita somos hermanos hermanos de los paraguayos pero vivo en Paraguay hace más de 20 años ajá no mi papá vive en Posadas me casé me casé aquí con un paraguayo mis dos hijos son paraguayos feliz de estar en este país por elección está bien estamos cerca mi papá es paraguayo y él vive en Posadas por ejemplo el intercambio usted es Posadas y ella vive acá mi papá es paraguayo y vive en Posadas acá pregunta la audiencia esta señora psicóloga no es psicóloga usted Sonia no no soy psicóloga no 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 digo por la forma que habla pregunta porque pregunta la audiencia que están escuchando muy atentamente la nota porque a mucha gente le doyó la imagen de verlo a Facu ahí con el llanto después del segundo gol ¿verdad? porque y sale en la contratapa ABC fracaso que no tiene que ver con lo de Facu porque está la imagen ahí usted estaba bien en su casa el partido ayer en ese momento también como que le tentó alguna lágrima cuando lo vio así por supuesto por supuesto quería estar ahí para abrazarle a mi hijo o sea darle un abrazo porque yo sé lo que él quería él y traté de de decirle mi amor hiciste un campeonato genial le digo no mamá yo quería llegar me decía yo quería ir al mundial con el equipo me decía y yo sé que estaba desconsolado era era totalmente así él me dijo yo tenía que atajar todo y le digo ¿cómo vas a atajar ese en el ángulo? le digo no es difícil mi amor no se culpaba me dijo que quería atajar no sé le digo no 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 son un equipo y no 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 solo a veces todo no se puede hijo no tranquilo y bueno sí realmente fue fue duro verlo desde aquí a él así pero yo creo que tiene que salir fortalecido de esto tiene que hay muchos que no se recuperan y eso es lo que a mí me da miedo que que hay muchos niños que no se recuperan de todo estos fracasos pero hay que volver a levantarse y seguir le digo y qué pasa si después te convocan para la sub-B y te pensás en eso le digo vas a tener otra oportunidad probablemente si seguís entrenando y y bueno de a poco de a poco ir saliendo del dolor y seguir adelante lo que yo les puedo decir es que si las mamás vemos en nuestros hijos los ojos de nuestros hijos que son felices cuando vuelven de un partido no hay duda que ese es el camino Facu cuando vuelve de la concentración él él viene con otro temple él viene con una carita de felicidad una carita de 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 no sé de estoy hecho y yo eso fue lo que me convenció a mí de de seguir apoyándolo en esto porque si era por mí lo mandaba a la universidad pero a mí me convenció lo que lo que como él venía después de las concentraciones después de jugar siempre comprometido nunca me tuve que levantar yo para levantarlo a él a las cinco de la mañana él se despertaba solo se levantaba de la cama se preparaba se preparaba su bolso se preparaba su desayuno se iba a la práctica entonces son cosas que una mamá tiene que detectar cuando cuando el chico realmente realmente quiere hacerlo Facu tiene eso él quiere está determinado y quiere yo nunca lo obligué es algo yo solamente lo apoyé y en estos casos él me dice se me terminó mi sueño le digo mi amor cómo se te va a terminar tu sueño a los 16 años no 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 se terminó nada le digo vas a seguir detrás de tus sueños y bueno creo que muchos muchos son muchos aspectos los del fútbol por algo el fútbol es lo que es así que creo que no es solamente un niño o un jugador es un equipo es un cuerpo técnico es una dirigencia son muchas cosas que que tienen que que jugar ahí todos juntos está Sonia gracias por este testimonio porque está representando a muchas madres que tienen el mismo pensamiento quizás sus hijos porque nos está queriendo mucha gente aquí algunos no tienen una selección están en clubes y y está ese tema de de tratar de hacerles ver que en un resultado más a esta edad no está el final de muchas cosas que hay también buenas sensaciones en el fútbol que quizás eh hoy estén con un cuerpo técnico muy riguroso en algunos aspectos y que bueno que no todos son así verdad y bueno que se haga lo mejor y que sea lo mejor y seguramente ojalá podamos hablar en un tiempo ya cuando si le toca y creo que le va a tocar la posibilidad de votar en primera o de ir a la selección sub-20 a Facundo que como usted dice estoy mirando la prensa argentina hablan de de figura el arquero figura hasta ahora del sudamericano y ya son muchos los oyentes que dicen que no se enteren los argentinos que no le lleven a Facundo para nacionalizar entendiendo que también tiene sangre argentina así que muchas gracias por el tiempo y fuerza para toda la familia bueno muchas gracias a ustedes sigan apoyando a nuestros niños que es lo más importante el futuro del país y si juegan no están lejos de ser buena gente gracias a todos ahí está Sonia Liruzi mamá de la figura que tuvo el equipo paraguayo con la etapa hoy estoy viendo la foto pero nos llamó la atención a mí al menos yo no lo conocía desde el primer partido de la selección porque tiene presencia ataca muy bien y ayer cuando le hicieron el segundo gol se puede llorar hermano y estamos hablando de dos goles en donde absolutamente no tuvo nada que ver el primer gol de Venezuela es un golazo porque viene un centro desde la izquierda desde la salida si claro no sé que quiso ser jugador de Paraguay que no se recostó en otro compañero él quiso pisar la pelota y le sacaron incluso que es tan buena la jugada de Venezuela el primer gol que hay uno que el tipo ¿cómo están otros jugadores en el... Romaña se cae solo el que tenía que ir a marcar que hace el gol se cae solo y cuando se levanta ya no, fueron golazos mucha tapada ayer el primer tiempo tapó mucho también y es una figura y bueno y está al lado este después habrá cosas que hablar tú lo vio ella como un técnico la otra vez terminó un partido con Brasil y había un chico que estaba llorando y él le gritaba y ya pasó en el sub-20 que los chicos terminaban llorando Fabio en la TV sí, claro la nota en la TV y terminaban llorando lo que siempre hablábamos él es un técnico para dirigir equipos de primera división profesionales una vez más se equivocó la APF al nombrarlo y al mantenerlo en el cargo cuando ya todos sabíamos el final de lo que podía pasar con esta historia él decía no, yo no soy cobarde para dejar las cosas tiradas pero no, esa es la cuestión era darle nuevo aire yo pregunto va a haber otra conferencia de Aldo Boadilla técnico del SU-17 para que lo evalúe Aldo Boadilla coordinador de las elecciones que Robert Harrison presidente de la APF todos van a decir sí, sí qué lindo qué sueño y todo esto ¿verdad? todos sabemos todo va a ser acá pues así me dice una fácil conferencia ¿no? no, no lo echaron después de lo de el Hernando Siles después como si después fue la famosa conferencia de la presentación de Guillermo Arrascloto ¿verdad? claro, por eso yo acá pues en Paracaía bajan los técnicos y con bombas destruyendo cuando le presentamos y después se van por la puerta de atrás ¿verdad? Boadilla tuvo hace poco el tema de la cobardía que nadie dice no se trata de eso tampoco pero era una cuestión de eficacia o no de la APF y aquí le vamos a nombrar con dos meses de tiempo entre un torneo y otro bueno hay un torneo acá me dice un amigo del fútbol en enero vuelve el preolímpico sub-23 tan importante para París ¿verdad? claro nada más y nada menos como lo dije me encantaba el preolímpico desde el 92 hasta creo que fue el de Cascabel en el 2000 el de el equipo de Raúl Vicente Ronaldinho Gaúcho jugaba en Brasil en realidad está el 2004 el de Chile que justamente no va me voy a olvidar el de Chile que le ganamos a Brasil el de Robiño y el Ano y ese fue el último el último después por el tema del calendario congestionado dijeron vamos a utilizar uno de los dos sudamericanos sub-20 el que le toca en el año olímpico porque los sub-20 se juegan cada dos años entonces el que debutó con ese carácter fue el sudamericano de acá de Mastrangelo 2007 para Pequino Juan Acosta le hizo un gol a Uruguay sobre la hora y fueron los juegos de Beijing que terminan ganando Argentina claro el famoso permiso que el Taz le había dado la derecha a Barcelona para que no liberen a Messi y con mucho tacto ya que hablamos de técnicos que a veces Guardiola se acerca a Messi y le dice yo te voy a dar permiso Barcelona tiene el derecho de no liberarte el tipo estaba bajoneado porque quería ir con su selección le dice yo te voy a dar el permiso anda rompela pero me vení y vas a jugar y algo hizo en esa temporada 2008-2009 y la siguiente fue le di María en una final después que se acostumbró después lo repitió Riquelme en la selección no Riquelme Messi claro y después fue lo del 2011 que nosotros ni siquiera conseguimos ir al hexagonal Coria era el técnico de esa selección en Perú Tito Torre era el 10 de esa selección recuerdo y sí y creo que en la última fecha teníamos que ganarle a teníamos que empatar nomás contra Colombia y famoso perdimos y quedamos fuera de la de la fase de grupo eso era para Londres y para el 16 lo del 2015 y ahora para Tokio se cambió y se utilizó el preolímpico preolímpico que fue nuestra sub 23 y se acuerdan que a Seba Ferreira no le dieron permiso él era nuestro número 9 y la dupla era creo que o sea ya eran jugadores más o menos de primera pero no fue mal no mal este Barreiro fue Sergio Barreiro porque Seba General Díaz estaba en ese momento General Díaz y fue porque y esa sub 23 tenía mucho que jugar General Díaz hablando de a veces cosas que uno dice y bueno de las conexiones pero lo que lo que sí vuelve y ese va a ser el siguiente evento importante en el calendario de selecciones que no son de la mayor bueno habrá que ver quién es quién es el técnico ya está me parece ya se acaba el ciclo ahora pero no va a faltar que te diga eso el qué que no pero es el que mejor conoce a los juveniles pero bueno terminan llorando eliminado hay un técnico formador así para exclusivo pero mira que para el sub 23 yo no sé si ya he formado yo estoy mirando el 17 y 20 para el futuro porque ya se probó hay planificación se probó con un entrenador ya de de primera que que estuvo en el campo internacional como Gustavo Morín un entrenador ahora como Boadilla Sarabia este era campeón dirigiendo Copa Libertad de Sudamérica que ahora su problema con los jóvenes ¿verdad? y si o sea jóvenes digo Morínio Sarabia Boadilla de primera técnico de primera sacando las cosas de Carlos Jarazayer y antes que siguen pidiendo ahora que hay que técnico hay vamos a estar con él nos metimos en el tema de la sub 17 muy bien Wilson le gustó mucho a la gente de la nota se pensó muy bien a la señora también está claro pero realmente el chico fue el símbolo de la derrota con el llanto ayer en pleno partido y la señora contó un montón de cosas bien así que bien Wilson por la señora Sonia Liruzzi sí porque además fue un bloque muy instructivo en el sentido que pocas veces hablamos con el papá o la mamá de un chico que todavía no es un profesional o sea que siempre hablamos de que el que debutó en Cerro en Olimpia y sí ya tienen 18 19 20 años acá estamos alguien que va al colegio todavía o sea según nuestra ley todavía un niño y todas estas cuestiones y más ya de la historia personal porque sí creo que todo porque vos ves la planilla y sale el apellido Insfran bien o sea apellido bien paraguayo ¿verdad? y después vos ves la camiseta y que acá yo me confundí ayer pensé que era bien normal pero y era figura nuestra siempre lo que ya ustedes ponderaban de sus cualidades futbolísticas o sea vos marcabas el tema de la facilidad de la expresión su historia de vida también que es la historia de vida de muchísimas mujeres acá o sea yo creo que y como marcabas creo que todo papá mamá tiene esa historia sin que sea la vidriera de la selección pero siendo ahí el suplente en un equipo de menor categoría por eso me parece que fue muy y no se le puede preguntar no se puede pedir a Aureliano que lleve una carpeta eso te iba a decir Aureliano y le ha sacado Limpia ahora Uruguay tiene un técnico pero Limpia trae una función acá tiene un técnico que y que se tome en serio porque acá dice Jubero por ejemplo Jubero ¿cuándo te va a pedir? acá no quiere invertir tanto en una sub-20 Jubero por ejemplo tenía muy bien para la sub-23 que ya tiene profesionales jugadores que algunos están en Europa Uruguay tiene un técnico Broly pero por qué no Broly Broly no había dirigido nunca equipo importante de primera formador juveniles hizo una gran campaña en el último sub-20 con Uruguay gran campaña hizo Uruguay es que Uruguay trabaja similar a lo que hacía Argentina también de mantener gente porque él fue a interinar mientras se daba lo de Bielsa y te acuerdas que venían las selecciones juveniles de Uruguay y quien dirige sub-17 sub-20 automáticamente no venía a la cabeza en ese momento Coito que era el entrenador Coito era el entrenador de Fernando Coito era el entrenador de juveniles de Uruguay siempre y después ya empezó a hacer sus armas creo que estuvo por Centroamérica dirigiendo también selección inclusive de El Salvador creo Inferiores Chiqui dice no Chiqui no va a agarrar más inferiores ya Gustavo Florentino buen candidato para las menores aquí también otro pero Gustavo también está apuntando a otra otra cosa si se llama al otro lado se va a ir porque ese es el tema tiene tener pertenencia acá hubo técnicos que dejaron las menores para dirigir clubes Morínigo Morínigo Boabilla también en ese momento Sarabio no sé Boabilla no creo que no ¿no? ¿no? ¿seguro? Boabilla dejó General Díaz para ir a Olimpia hay dos técnicos que dejaron a menores Aurelio trabaja muy bien con los chicos y trata muy bien y el trato también a esta altura tiene que ser estamos hablando como el trato a nivel mayor ya en Europa en Sudamérica con los chicos ni hablar el trato que tiene de Michelli Gallegos Gallardo antes todo lo ya hay un trato ya nos podemos estar tratando como cuartel por más que sea joven mirá que Boabilla es joven claro y no y la Anaida también estuvo y él vino se fue vino se fue vino se fue creo que está dirigiendo ahora está la Anaida independiente sí intermedia y bueno tiene que ser alguien que quiera trabajar y que crea en el chico que haya visto la sub-17 está Mora que me llamó mucho la atención por cómo le pega la pelota y la habilidad que tiene nombró la señora a cuatro jugadores que tuvieron en Olimpia y esta selección tenía jugadores hábiles zurdos vi muchos zurdos que no se los haya consumido ahora el el sistema verdad como pasó una vez con Germán Segovia el propio Carlos Javier Acuña que eran grandes figuras y a los 22 ya eran jugadores prácticamente y vos sabes que ayer cuando lo saca Mora dice el periodista venezolano porque justo enganché vos también en el canal venezolano si encontré porque porque en mi teléfono estaba viendo no pero yo estaba viendo en mi celular en el que tengo señal en mi teléfono tenía el partido de la Roma estaba viendo la Roma y entonces en el otro puse el partido en el paralelo y ahí decía el venezolano le saca al mejor jugador de Paraguay decía por Mora y sale Mora y llega el gol de Venezuela no y Mora jugó muy bien en un momento Guadilla le editó al jugador Maes Aguá Maes Aguá paraguayo paraguayo ah si era paraguayo se escuchó en la transmisión en la transmisión no y yo una vez me llamó la atención porque contra Brasil cuando termina el partido habla un chico que entra llorando y dice nos falta carácter y vos aquí atrás se le veía a Guadilla dándole un café a los jugadores después un gran esfuerzo con Brasil mira que Paraguay lo tuvo Brasil le trae a Meliano lo veo dice Humberto Humberto no tiene más que tiene el mismo dijo hace poco serio táctico muy responsable a los niños Dio Filet tiene una escuela de fútbol pero le faltaría un poco más llévenla a Julio Cáceres Julio Cáceres mira que lindo nombre ché pero él ya quiere otra cosa ¿verdad? sí eso se fue a Argentina yo creo que también yo para Sub-23 me animo pero por eso yo creo que también lo que pasa Dani que Sub-23 no practica nunca claro Sub-23 es algo de cada cuatro años dos semanas para el torneo y ahí vas a tener tu plantel nunca vas a tener una práctica con el plantel que vas a llevar a mí no me sorprendería que le den a Guillermo y a Gustavo Barro Esqueloto o sea Sub-23 en realidad se acerca más a una primera que esto que estamos hablando que es la formación o sea por eso yo dejo de lado lo de la Sub-23 o sea a mí no me sorprendería no solamente lo de nuestra selección con los barros Esqueloto sino que muchas es más cuando están consolidados no se fue uno de los ayudantes de Berizzo primero se habló de Ulesí después se fue el otro a la Sub-23 suelen ir Marcucci algo así Marcucci se van las extensiones del cuerpo técnico de la mayor pero acá hablamos de la 17 y 20 para demostrar que es una cuestión compleja también el tema de los profesionales porque vamos mal si es que el profesional en realidad quiere usar como trampolín ahí ya ya estamos fundidos Sub-23 Dani te da permiso el club europeo solamente para los juegos con suerte no diríamos con suerte para los juegos o sea el preolímpico olvídate Roque vino del Bayern en el 2000 teníamos Roque el tigre de Salvador Cabañas si pero o sea y eso es Ronaldinho Gaúcho ya estaba afuera Ronaldinho no estaba con gremio creo que todavía estaba con gremio el jugó porque eso los argentinos ahora están con el tema de si pueden venir sus europeos claro que garnacho todo esto exactamente a ver por ejemplo Enciso no vino al sudamericano porque Brighton no le iba a dar y por otra lo primero que se me ocurrió es decir que tenemos Sub-23 y el primero que se me ocurrió obviamente Enciso Arquero ya tropezamos con el problema para Sub-23 Defensor Pulpito ya no entra no claro que entra Sub-23 ah la pucha Pulpito ya está Choco Fernández si si Choco y Pulpito Rosco Pulpito Rosco Morales Zárate Zárate eh Mateo también Enzo González Libertad ese chiquito Enzo González Gómez estos chicos que están en Guaraní que hay un par que van a ir creciendo ¿verdad? Gómez Gómez también vamos a reivindicarnos ahí porque va a ser el primer torneo clasificatorio después de este fracaso va a ser ese porque la eliminatoria termina mucho más atrás claro en enero del año que viene si clasificaba a París te ganaba un puntazo le digo a Robert claro no a Robert Harrison también a Robert Harrison o si no se agranda la palabra fracaso se va agrandando cada vez más hasta que explote eso que es más difícil clasificar los Juegos Olímpicos que a un Mundial Sub-20 pero imagínate que clasificas este título para nada le gusta si clasificas primero que va a quedar afuera uno de los dos grandes que es Brasil-Argentina porque van dos y si clasificaste hermano Armoa de Tigre si también Ramón Ramón también Ramón Sosa no hay material para Sub-23 ya hay más material Arquero me está faltando otra vez verdad pero después del reto hay que trabajar ya Wilder Viera saludos a Romeo Ramián Boaella que jugó bien Ramián Boaella Wilder Viera ah no el amigo Ramón llenó Pulpito Choco Coyote Wilder son todos dos mil me dice acá una persona de fútbol Pulpito Choco Coyote Wilder entonces no entran Armó a dos mil también no entran no entran porque si es veinticuatro es veinticuatro años a la pucha mía me bajoneó esta persona Ramón Sosa tampoco ya no entra Fernando Carrozo Hugo Quintana acá vamos si yo sé y ahí tenés de ese grupo del sub veinte que no se fue al mundial tenés Sebastián Quintana tenés no se va a poner difícil acá Mati Segovia puede ir si se consagra en Botafogo puede ser un aporte muy importante y atacantes hay que ver un centro delantero Wilder con Gómez la dupla del futuro dice Romeo saluda Romeo si los dos son medio campistas de la danza y te le dice Amón de San Lorenzo Almagro parece que no viene ni a la mayor todavía bueno bajé los decibeles bajé los decibeles muchos de mis convocados están no sé nada la gran Castillo pero ese es otro caso igual el tipo Castillo de Ecuador en el tema del preolímpico pasado teníamos jugadores como Roy Ferreira Enzo Jiménez Matías Espinoza Matías Villasanti Erick López había ido con este tema de Colombia yo no me acuerdo o sea me acuerdo vagamente pero se televisó eso yo me acuerdo porque era el retorno justamente del preolímpico o sea y uno es de es que uno es de la generación del 92 o sea cuando hablamos de la historia de los anales del fútbol paraguayo el preolímpico 92 el milagro de Brasil Venezuela después de salir campeón en el defensores el equipo que siempre marcaba goles en un solo arco el piedrazo que le dieron al jugador brasileño Matías Dani aquí entra su 23 pregunta ni deberíamos ver lo que pasa el Matías el no es el Matías el Matías el Matías pero 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 no fue muy mal o sea creo que el de Boraní el de Boraní y el central este Tiao Cerdini pero creo que el otro seleccionado tiene más sabes cuál es la ilusión ya que los otros están siempre mejores y venden mucho con más antelación entonces ellos no van a tener el permiso de los europeos te pongo ese tipo un ejemplo este está mucho más joven el Hendrik el Hendrik cuando haga o sea o lo que te digo es que nosotros al no poder vender todavía vamos a tener muchos jugadores acá en el plano local y los otros o sea nosotros no vamos no vamos a tener a muchos encisos se entiende que fue un jugador que estuvo tan bien que fue vendido antes que el sudamericano y por eso nosotros no lo pudimos disfrutar en el sudamericano entonces esperar que las potencias tengan a 10 jugadores que están así y que tengan que jugar con otros chicos vos citabas lo de Acosta para que después vayan los Messi y compañía entonces esa es nuestra esperanza porque si acá nos esperan lanzamos porque hay 6.5 en la mayor este es un torneo que da solamente dos cupos acá hablan Pedro el arquero de Guarani que está en Guaireña Gerardo aporta lo de Thiago Servina eso para mirar hasta el mismo cantero de Guarani Sergio Díaz Saúl Salcedo yo jugando esos americanos eso que te digo no por eso es que en una sub 23 ya tenés jugadores más pero acá el sub 23 Tigre Ramírez y Roque eran figuras en Argentina juega Cambiaso Aymar Riquelme ellos no fueron a aquel sub 23 que fue Chile con una gran selección Chile creo que terminó medalla de plátano perdido con Camerún la final en el 2000 en el 2000 en el 2000 en el 2000 con Zamorano había ido como uno de los como el 2 jugó para Camerún la última final fue Brasil Alemania de la linda en el Maracaná Neymar el quinto penal el quinto penal los Juegos Olímpicos exactamente vamos a Edgar David Vázquez del Milan la otra habló Oscar Córdoba dijo hablé con Riquelme y le dije que este es el arquero para Boca lo íbamos a traer y después salió lo del Milan contaba que Riquelme le ignoró que Riquelme le dijo no le tenemos a Rossi y después de Rossi no podemos tener un arquero sin experiencia que es lo que le argumentó Riquelme y entonces apareció un guaraní y ahora su equipo está en semifinales de Champions pero el arquero titular es buenísimo es muy buen de hecho para mí uno de los 10 mejores de hecho los dos Onana y Meñón intermina respectivamente lesionados claro es que a Vázquez lo llevan porque Meñón se lesiona y lo llevan como tercer arquero para que sea tercer arquero y después cuando volvió Meñón y de hecho él es el arquero titular ahora con la renuncia ya de Hugo Lloris también claro es un fenómeno de hecho yo creo que él tuvo mucho que ver para que Milan pase a claro más allá del penal le tuvo a tapar importante también en la ida de Luque Fernández de Luque Fernández y el 9 Marcelo Pérez Diego Fernández son los los que están citando yo tienen 21 años por ejemplo Marcelo Pérez Luis Martínez de Tacuaré la gente que ve fútbol nosotros porque vemos siempre los mismos equipos Luis Mario Martínez el central pero esto claro funciona lo que es nuestro torneo y después el el scouting correspondiente para ver el paraguayo que no hizo inferiores acá y había sido que estaba en un equipo acá regional Cuenca fue el otro que no tuvo permiso del Milan Cuenca es una de las grandes esperanzas Hugo Cuenca él y Enciso no tuvieron el permiso para ir al sudamericano y lo que Fabio le preguntaba o sea nosotros ahí estamos con una dirigencia que cree que este reglamento sirve si ya hay luego drama con el sub 20 el clausura va a ser un vale todo al bajar sub 10 porque esto le decimos a la gente saben por qué hay este desfasaje del sub 20 porque alguien va a decir y por qué sub 20 apertura y sub 18 clausura porque para los genios primero dijeron sírvelo este reglamento partilo de esa base repito yo sé y se molestan los empresarios este es un reglamento fantástico para el empresario intermediario y para los que quieren vender rápido y vos sabes que muchas veces cuando no respetas procesos lo que vendes rápido no es entonces habrán pensado dijeron no nosotros vamos a clasificar el mundial gracias a este reglamento fantástico que tenemos entonces qué pasa el mundial sub 20 se iba a jugar en este semestre verdad el que ahora se va a hacer en argentina entonces nuestros grandes mundialistas iban a seguir jugando pero con más razón porque nosotros mismos íbamos a pedir que los Wilk Segovia Fernández Servín Flores Cantero jueguen en la primera de sus respectivos equipos porque a la vuelta de la esquina está el mundial por eso pusieron el sub 20 hasta esta apertura y ya después del exitoso ciclo de la sub 20 para fomentar la siguiente sub 20 que se juega dentro de dos años ya vamos a ir fogueando a lo de la sub 18 por eso pusieron sub 18 porque si ahora pone sub 19 los que son categoría para el sub 19 no te llegan para el siguiente subamericano o sea imagínate en qué están o sea creen que sirve y colocan esto para decir claro después probaste a 100 jugadores tenés uno y te van a es lo mismo que te digan y no viste Enciso Enciso no llegó por la regla entonces seguimos en esto ahí estamos cuando se habla de la culpabilidad de la dirigencia está esto que es un reglamento que no lleva a nada que no conduce a nada ridículo absurdo su 18 es bueno para venderte y para ello muy importante a alguien le preguntaba y a alguien le bajó la cabeza como vos pensabas que te iba a poner otra cosa algo una innovación también bueno oja que che muchachos escribimos eso firmamos pero vamos a buscar otra cosa de eso es verdad claro no yo por eso borrar hermano si por más que tenga los estatutos tenés que llamar de vuelta y a Ceci no sirve para nada no nos sirve que va a servir pero ellos están convencidos que sirve pues es el problema no están convencidos pasa que como y como vas a repetir así permanentemente pero Federico pero fíjate en el 2023 ellos pusieron ese reglamento porque dijeron vamos a ir al mundial o como explicar entonces pero de que época ya está el sub 20 no nos fuimos nunca no no yo te digo esto del 2023 va cambiando un día sub 20 otro día 18 pero no te digo por qué 20-18 y el año que viene va a ser 20-19 pero por qué pusiste eso porque crees que va sirve esto yo lo que voy comenzó a tomar una imposición en qué año 2013 para el 14 2013 2013 me acuerdo bien fue una situación personal libertad guaraní sí 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 viernes yo escribí viernes arrancó el campeonato con libertad guaraní en la cancha de libertad y había un jugador guaraní que después hablamos con él que le habían pelado todo después lleva la primera sí 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 y fue en el 2014 por eso 2014 2014 ahí tras 2014 sí no 2013 me casé yo me acuerdo bien porque fue día de 14 de febrero y después la calle no había ni otro tan abierto no sabe por qué no yo el chico de guaraní el chico guaraní que después le descubrimos en una copa paraguay claro jugando por uno de estos equipos modestos sí creo que eliminó a uno de los grandes él había jugado de urgencia porque guaraní tenía aún su 20 colombiano imagínense y después alguien dijo espera para qué se pone y es para fomentar nuestra selección de juveniles pero ahí guaraní iba a poner y mira que era la época donde Luis Cacabelo era el hombre fuerte de la divisional y estaba con el proyecto y le decimos Luis pero cómo estos se iban a y viste cuando va a ser una circular o una consulta sobre la hora esto cómo es y en esa época sabe por qué me acordaba también y Chiqui era el técnico de cerro y bueno cualquier técnico relativamente te dice no, no estamos de acuerdo todo está de libertad claro también está de acuerdo y aquella vez Chiqui dijo y el mejor sub 20 es el que tiene olimpia Derly González y Derly había debutado contra General Díaz y él hace dos goles creo y uno asiste a obelar en el Defensores del Chaco es la misma cuando nosotros estamos en el Defensores y por eso Ariel se acordaba de mi artículo que rememoré eso acá estando en ABC escuchábamos de coordinación Mario Jaquet acaba de hacer un cambio a los cinco minutos en Ciudad Leste claro y era el contraste de uno que había Derly había vuelto de Portugal luego de haber jugado a un guaraní Rubio Ñu ¿verdad? y un chico de y Mario lo que me pasó que era Jaquet estuvo en Ecuador que ya tuvo Jaquet dijo yo me comprometo en todo este tiempo cuando hablemos con dirigentes delegados de clubes le voy a preguntar y le voy a decir que saquen ese reglamento de sus 18 que es ridículo y es absurdo y saquen eso y que trabaje el periodo que venga a trabajar y busquen los jugadores imagínate saquemos a Libertad que es el equipo que llega porque o sea quien va a decir que Diego Gómez juega por el reglamento ahora pero los otros o sea Olimpia y Cerro tienen el drama saca la expulsión de Beto pero Alan Núñez juega por el tema del reglamento en el tema Olimpia más allá que uno decía juega bien para Irre Seba Quintana juega por el reglamento y ellos son sub 20 dentro de 3 meses estos equipos van a tener que buscar 2 años menores si ya tienen los problemas y en el caso de Cerro Olimpia que tienen las inferiores tienen problema de consolidar porque ni Alan Núñez ni a Seba Quintana los ven en la Copa Libertadores o sea es lo que va a ser el drama de estos equipos ya en los partidos calientes encontrar un chico de 18 años 18 años nunca se puso una vara tan baja pero Romero de Olimpia arriba 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 a los 20 creo que este chico el Alexis Fariña que tenía 18 ¿verdad? Franco no Fariña de Cerro Franco de Olimpia claro pero yo por ejemplo hasta el propio Fariña creo que cumplió 19 este año ese chico no entra no no por eso te digo él clausura en el tema del sub 18 ahora no hay repercusión porque viste siempre estamos del día a día ahí en el clausura te quiero ver cuando entra un chico de 17 años 17, 18 años que locura eso no corresponde cuando los de 20 no se están consolidando no claro el tema había empezado para los empresarios pero después corrió los empresarios porque eran 20 partidos inventados eran 20 partidos dos minutos cada uno el que estaba en primera acá me dice por ejemplo un representante me dice ni a nosotros ya no sirve porque los chicos juegan 3 partidos bien y ya vale 10 millones de euros los clubes del exterior ya corren así dice y si acá pues los clubes ya empezó la cotización Iván Almeida puede ser un buen DT para las inferiores dice Matías Alejano su 23 también entra Fer Cardoso bueno vamos a completar todo con él hermano porque acá hay servicio hay un montón de cosas todo muy lindo la mamá del arquero lo del cerro vos tenés varias cosas también a ver hoy estaba quería llamarte vos para que porque no me avisaste esta mañana vos se lo quedas argaña para venir una fila de 10 cuadras tuve que ir atrás de la municipal cambiar de camino y se va a tener que avisar cuando yo voy saliendo si vos manejas todo bien a precisar de a esa hora me va a regaspeña el que va al estado de las rutas vamos a llegar y ya estamos con Fabio con Ariel la pasión por el fútbol acompañala con un vino novecento Malveco Caberneda 11.500 guaraníes un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria el cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto siempre nos preguntamos que le regalamos a mamá que le regalamos a papá este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto 60 millones en efectiva en premios 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de un millón con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua el regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique pechumilas crujientes doradas nutritivas y muy fáciles de cocinar buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país pechugol paraguayo como vos pechugol deliciosamente natural con kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al whatsapp 0 9 7 6 10 10 10 elegí el camino correcto elegí kenton en chacomer respaldo total con cubiertas como taller andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental malas condiciones del camino perforaciones cortes impacto explosiones por baches cobertura en los modelos seleccionados maneja tranquilo maneja con cubiertas como trae taller reencontralas en chacomer y todos los distribuidores del país sabes cuando tu parrilla está de fiesta cuando está llena de chorizos ochi multifarritas besitos con y sin picantes morcillas y minimorsis parrilleros con y sin picantes chorizos de viena parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos productos ochi el gusto es nuestro que es ser ser implica muchas cosas como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos decidir ser es una gran noticia por eso hoy decidimos ser solar banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de cuarenta años solar banco si se puede ATR con flow puedes tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo colección total con personal flow ingresa a triple doble b punto personal punto con punto pay griega para más información cerámica itagua su casa para toda la vida los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de cerámica itagua ventas al cero nueve ocho dos ciento cuatro doscientos ochenta y siete y cero veintiuno seis cero siete ciento cincuenta y uno cerámica itagua cien por ciento pasión en instagram arroba cerámica guión bajo itagua y en triple doble de punto cerámica itagua punto com punto pay griega la noticia del fútbol internacional nacional es presentada por pechugón a todos se les gusta ya se conocen a los semifinalistas de la Europa League después de los partidos registrados ayer Sevilla goleó al Manchester United tres a cero qué mal partido de de Gea y de Maguire en el equipo de los diablos rojos de Inglaterra que se eliminaron de esta manera la Roma terminó goleando ya con alargue incluido cuatro a uno al Feyenoord llegó el gol de Dybala cerca del final del partido en tiempo normal para forzar el alargue y ahí ya se impuso el equipo de Mourinho que va a estar en semifinales el otro semifinalista es la Juventus que terminó empatando con el Sporting de Lisboa uno a uno partido que se jugó ayer en Portugal había ganado la idea Juventus uno a cero y el Unión de Bélgica terminó sucumbiendo ante el Bayern Leverkusen que dirige Xavi Alonso cuatro a uno la victoria del equipo alemán semifinales el once de mayo Juventus ante Sevilla qué partido se viene y también el otro juego Roma ante Bayern Leverkusen semifinales Europa League y las noticias del fútbol internacional fue presentada por Pechubón deliciosamente natural Pechuborger hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales cocinas preparas y a disfrutar búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechubón deliciosamente natural Estado del Tránsito es presentado por Petrobras Somos Calidad en Movimiento Atención a la información del Estado de las calles en estos momentos de viernes Avenida Brasil Cargada desde Herrera hasta Félix Bogado Te esperamos en tu Petrobras más cercana en todo momento con la mejor atención Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras Somos Calidad en Movimiento A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida ese es el momento de pasar por Argor Empeños porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuidas tus cosas como lo harías vos además con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción en debio caballureza empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante Argor Empeños más dinero más seguridad escribinos al 0974-530-000 cuando el fresquito marca su presencia al amanecero en cada puesta de sol hierba mate indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito manzanilla y anís cuña guapo siempre vive y para los amantes del desayuno y la merienda el auténtico sabor del cocido quemado hierba mate indega el sabor que dura más el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo hoy es un viernes sin fútbol de primera división no vamos a tener campeonato pero ya arranca otra fecha más de la intermedia con dos partidos van a jugar en Atirá 14-45 en pocos minutos más los equipos de Atirá y Fernando de la Mora atendiendo que Fernando es uno de los líderes el otro partido para hoy en Lambaré 14-45 en cancha de colegiales ahí van a jugar el equipo local colegiales ante el 3 de febrero equipo escolta el 3 de febrero que tiene 6 puntos está uno de los líderes lo que tiene que ver con la intermedia y hablando un poco de lo que va a ser el campeonato local tenemos que mencionar los árbitros de los principales partidos el domingo Tacuario Olimpio en Villalicia 18 horas va a arbitrar Mario Díaz de Vivar en el VAR estará Juan Gabriel Benítez el lunes en Luqueño Libertad Feliciano Cáceres 18 horas va a arbitrar Derlis López en el VAR estará Juan López mientras que Guaraní Cerro Porteño defensores del Chaco el lunes 20-30 horas arbitraje Carlos Paul Benítez en el VAR estará Ulises Mereles el bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo el desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país saca a Castrol Magnatec un aceite inteligente y anda tranquilo en Paraguay Pirelli es el centro del neumático el centro de servicios más importantes del país estamos en Asunción Mariano Roque Alonso y en Buencarrelación Ciudad del Este Coronel Oviedo y Santa Rita si vas a viajar al exterior no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Paralseguros visita www.panalseguros.com.by y entérate más Paralseguros sentí la confianza vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía una variedad de locales comerciales experiencias únicas que inspiran al corazón Shopping Mariscal en NRG carga energía que te hace ganar vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles generas cupones para el sorteo de dos Toyota Hilux 4x4 2023 acércate a una de las estaciones Energy y participa agárrate fuerte porque estamos más imparables sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades Puffa Energy con Ginseng Omega 3 vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico mejoran la memoria y la concentración recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy calidad éticos que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo casa, negocio y familia asesoramiento personalizado atalaya y sea de seguros a tu lado en todo momento independencia nacional 565 primer piso Asunción teléfonos 492 811 al 12 www.atalayaseguros.com .py Vamos repasando lo que ha dejado la Copa Libertadores la tabla de posiciones por ejemplo en el grupo C están todos igualados en puntos pero por una diferencia de goles que significó haberle hecho un gol más el Bolívar al Palmeiras en la primera fecha hace que el Bolívar esté en la primera posición Cerro queda como segundo 3 puntos cada uno Barcelona también con 3 Palmeiras con 3 el próximo partido de cerro va a ser el miércoles 3 de mayo a las 18 horas ya juega Cerro ante el Bolívar en la nueva olla sin Churim sin Churim exactamente Dani el partido del equipo creo que acá también ya mencioné para mí eso tiene que subsanarla con Mebol eso es arrastrar tarjetas del repechaje o sea no debería porque o si no ya es muy demasiado castigo o sea porque a ver parte de las tarjetas de Churim es más o sea claro como vas a ligar tarjetas si vas a jugar a la tercera fecha verdad una cosa es que vos si llegaste a tu tercera tarjeta en el último partido del repechaje si como le pasó a Wilder Viera está bien que lo suspendan para la primera fecha pero eso que se vaya acumulando tarjetas y mira que lo dije este año el año pasado cuando estaba Olimpia porque a Olimpia también le tocó eso si Olimpia lo jugó una fase anterior seis partidos lo tuvo que jugar entonces ya que la Comebol corrige algunas cuestiones verdad el tema del VAR o el tema de ese formato que acá también dijimos verdad no estaría bueno el segundo de la Sudamericana con el tercero yo creo que eso de arrastrar tarjeta del repechaje es demasiado castigo al que ya tuvo que superar varios escoyos vamos al siguiente grupo el grupo G en este caso en donde está Libertad Alianza Lima con su victoria ayer aquí en Asunción es el líder con cuatro unidades los mismos puntos de Paranaense habían empatado en el primer partido estos dos equipos Libertad está tercero con tres puntos y sin puntos el Atlético Mineiro atención el próximo partido de Libertad jueves cuatro de mayo a las veinte horas recibe al Atlético Paranaense llegó la hora mágica la hora realmente deliciosa y sana Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia paté, butifarras hamburguesas de pollo albóndigas milanesas de pollo no pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021 729 1717 así de fácil Pollos Don Juan para todos los gustos llévate la Taiga 110 2 que estándar en cuotas de 259 mil guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399 mil Taiga te lleva donde querés llegar en Contralas en Inverfín la Copa Libertadores el líder es el Atlético Nacional de Colombia ganó sus dos partidos y va a recibir a Olimpia en la próxima fecha justamente el equipo franjado es el segundo con cuatro unidades Melgar tiene uno y patronato sin puntos atención Olimpia juega el martes 2 de mayo a las 20 horas horario de nuestro país enfrentando al Atlético Nacional esto va a ser a ver si se subsana el inconveniente miércoles el único que sale de visita en esta fecha es Olimpia que va al martes a Medellín o quizás a Barranquilla nuevamente para lo que va a ser ese partido del equipo franjado 20 horas enfrentando al Atlético Nacional la agenda de los paraguayos en Copa Libertadores para la primera semana de mayo en AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora Cásica así que Lambarón llamanos al 021 550 189 20 salvo mayor y menor AR electricidad precio y calidad Garele Estructuras presenta el sistema Losarrab ¿qué es Losarrab? consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Losarrab es un producto de Garele Estructuras más información en www.gareliestructuras.com teléfono 551-140-2 también estamos en Facebook e Instagram como arroba gareliestructuras teléfono 551-140-2 Jardín Paraíso cementerio privado nos encontramos en la ciudad de Luque a pasos del aeropuerto contamos con servicio de cepelio y parcelas para más información contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraiso.com.py Jardín Paraíso donde el recuerdo se mantiene vivo siempre Bueno, para los hinchas de Guaraní que a lo mejor no se enteraron cómo salió Emel ante Huracán ganó Emel y en ese grupo en Copa Sudamericana también se da la particularidad que se da en el grupo de Cerro es decir que los cuatro equipos están con tres unidades el próximo partido guaraní es de local Ganaron todos los locales Ganaron todos los locales sí Guaraní juega de local el miércoles 3 de mayo ese mismo día que juega Cerro Cerro juega a las 18 y a las 20 juega Guaraní ante el ML de local el equipo de Olimpia me imagino que va a ser nuevamente en cancha de Olimpia ese partido y Tacuario Oriente y Tacuario Oriente es el martes a las 18 horas Oriente acá va a llevar la colectividad y ese martes también doble agenda es decir Copa Sudamericana 18 horas para Tacuario Oriente Petrolero y después tenés el partido Olimpia a las 20 y el miércoles tenés primero Cerro y después Guaraní y el jueves en este caso se corta solo como se dice Libertad enfrentando su partido ante Paranaense 20 horas Bueno 54-9-11 ¿Por qué está enojado Che con el admin de de la página de redes sociales ABC Cardinal? Decir un poco 54-9-11 acá y después lo exporto si es es posible ¿Cómo Alianza será líder? dice aquí alguien decir Paranaense y si Paranaense le dan 2-0 habla de la diferencia de gol pero ya está tranqui 13-48 cerramos con Saba y Brok El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto siempre nos preguntamos ¿Qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto 60 millones en efectivo en premios 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón con cada 30 mil guaraníes de compra tenés un cupón fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua el regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique llegó la hamburguesa que esperabas una hamburguesa tan real como vos sin vueltas como tiene que ser realmente deliciosa prueba lo nuevo de Upisa hamburguesa su pizza tan real como vos cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios susa y posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios susa y posta cantidad y calidad garantizada en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia futbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942 Santa Elena recuperemos la confianza 1349 gracias a Carlos el colega Carlos Muerto Pareda el otro técnico que dejó la sub-20 para dirigir un club señor no quería decir que el tema de Alianza Lima y Paranaense tienen la misma cantidad de goles goles a favor goles en contra empataron en el primer partido ganaba 2-0 igual fue después de con todo Mineiro si entonces por eso encima que si vamos por la letra claro Alianza por eso quería explicar Paranaense pero va a ser Atlético pero igual AL igual exactamente ahí te va a decir no pero el punto que consiguió el ranking claro o es que el punto que consiguió Paranaense fue en Lima vale más porque el local demasiado y el triunfo de Alianza acá visitándome el triunfo de Alianza pero en el duelo directo claro claro bueno vamos a cerrar mañana sábado hay dos partidos mañana trabaja Johnny Juan Mavi Johnny Juan Mavi hoy estamos con el super sábado aquí con los compañeros mañana nosotros hacemos con Wilson el primer partido Wilson lo vi para el ahora un poco si con Wilson hacemos el primer partido mañana que es trinidense que juega de local antes guaireña a las 5 de la tarde y después no sé si se viene Juanma porque viene de un viaje largo un trabajo impecable a la amazona a la amazona los muchachos venían de Belo Horizonte allá de Recife en colectivo y después de 5 o 10 y ahora igual la trabajaron yo me fui a Santiago por tierra me presenté a trabajar en crédito en crédito amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado puedes solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.br llamándolos al 021 495 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado solicitar un crédito nunca fue tan fácil cuando necesitas efectivo mejor crédito amigo el combustible para llegar más lejos es de Petrosur nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octalaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras Petrosur calidad internacional certificada más octalaje exacto los yogures enteros de Trebol cambiaron de imagen por fuera pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre yogur entero Trebol con la garantía de la cooperativa Shortyzer www.aposta.la prepárate para ser tu mejor versión apostala ganar lo cambia todo con los repelentes base base los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue chikungunya se mantienen alejados repelentes base base protección garantizada para toda la familia la mejor cobertura médica del paraguay para que viva intensamente Fleming medicina prepaga en Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades asistencia a las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país llame ahora al 021 729 6060 Fleming medicina prepaga viva intensamente Federico yo suelo recibir también una designación un poco más temprana y por eso es que me confundí un poco mañana hace ya mañana hace Cuama si si está bien no vamos dice el oyente Federico Bobadilla le mata a Juan no 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 ya aparece mañana a la criatura a la familia y mañana nos encontramos a las 11 y media mañana aquí en el Super Show el cambio tenía un poco cargado el posterior me dijo y no y no podía seguir después no el partido creo que fue un partido parejo ellos encontraron el empate en un momento donde nosotros teníamos controlados si bien tenían la pelota pero no nos generaban casi situaciones de gol y nosotros tuvimos en el primer tiempo y en el segundo también alguna para poder definirlo y no lo pudimos hacer y bueno después otra jugada con el segundo otro tiro libre que que nos complicaron de la dos maneras a la dos con los dobles igual y bueno se nos hizo difícil después poder si bien buscamos y terminaron todo ello defendiendo en el área en el área de ellos buscamos intentamos pero no pudimos hacer tal arco Juanma Figueredo ABC Carinal Facundo ya viste la repetida la acción del empate del Palmeiras la revisión que te pareció incidió no te parece el hombre que estuvo frente si está en la línea si lo estábamos viendo está en la línea de la pelota tuvo que ser anulado yo lo hubiese anulado no soy referee y el de arriba lo vio de la misma manera para mi estaba claramente en la línea de la pelota Eduardo como lo analizas primera participación de Cerro en esta edición de Copa compitiendo contra un gran equipo del top a nivel sudamericano hay que animarse a competir contra estos equipos lo hizo bien Cerro con certeza hicimos un primer tiempo muy bueno seguro defensivamente fíjate claro que estamos enfrentando una de las mejores equipes o tal vez hoy la mejor equipo dentro del país y el jeito que nos defendemos y jugó en la casa del adversario esto hay tiene que tener mucho mérito del trabajo que está siendo hecho yo sé muy bien cuál es la dificultad de se jugar aquí el Palmeiras tiene una fuerte bola parada una bola aérea sufrimos infelizmente los gols en las bolas paradas pero la lucha entrega de todos la equipe de lo que se entregó de lo que desempeñó para se orgulhar y continuar con el trabajo que el trabajo está siendo bien hecho y procurar ahora mejorar para la próxima partida y saber que hay mucha cosa buena por la frente es trabajar minimizar los errores que tuvimos para poder vencer y atingir la clasificación profe el otro día decía que había una cosa que corregir que quizás por ahí Cerro como que cae un poquito en el segundo tiempo después de tener un primer tiempo bastante arrollador esa es la parte pendiente todavía a corregir más allá de que quizás se haya desvirtuado un poco con el empate parcial por cómo se dio después le voy a hacer la pregunta pasa que estábamos teníamos el partido tranquilo tal gol de ellos estábamos de afuera estaba muy tranquilo sí bien tenían la pelota pero no nos generaban situaciones nos descuidamos en una ya la gente estaba impaciente nos descuidamos no nos pusimos delante de la pelota en el tiro libre rápido y jugaron rápido y nos sorprendieron pero hasta ese momento estábamos bien después bueno ellos se vinieron y tuvieron un par de situaciones más de afuera al área que Jean sacó pero no fue un dominio arrollador que tenía hasta inclusive el uno a uno después nosotros también tuvimos algunas que no pudimos concretar algunos centros algunos disparos afuera del área que no fueron al arco y bueno terminó el partido de esta manera Eduardo ¿cómo vas notando el desarrollo de este grupo? porque están muy parejos así como están las cosas los demás equipos también con tres unidades y así pinta que va a ser hasta el final de esta fase de grupos sí, con certeza Libertadores Libertadores es muy difícil no se puede olhar un grupo y decir quién va a classificar y quién no va a classificar nuestro grupo mostra eso y lo que muestra es que el Cerro está en la briga y que el Cerro tiene grandes chances de classificar desempeñando buen fútbol desempeñando y mejorando a cada juego contando con nuestra torcida cuando va a jugar en casa con nuestra torcida con la torcida que se hizo presente aquí un muy obrigado también porque el Cerro es muy grande es muy fuerte es un club de mucha tradición entonces eso es Libertadores es dificultad es punto a punto pero el Cerro va a buscar la clasificación consulta para usted primeramente profe creo que influyó un poco el desgaste que se tuvo en ese primer tiempo donde podemos decir que prácticamente fue un primer tiempo correcto profe de su equipo y si sacando el resultado se va muy conforme con lo que mostró su equipo el día de hoy si conforme los jugadores entregaron todo se brindaron hasta el último minuto terminaron ellos todos defendiendo tirando los pétalos para cualquier lado haciendo tiempo pero queríamos ganar así que si estoy tranquilo por la entrega de los jugadores por lo que se brindaron por como compiten por como quieren demostrar que quieren ganar pero queríamos ganar y no lo pudimos hacer entonces cuando pasa esto la alegría no es no es es más ilusión que otra cosa pero bueno me da así